En nuestro último episodio te conté paso a paso todo el proceso de Bora Milotinovich al frente de la selección mexicana, que durante 3 años y medio se preparó con ciencia para representarnos en la Copa del Mundo de 1986. Si no has observado esa primera parte, te invito a hacerlo antes de sumergirte en esta segunda mitad, pues solo así tendrás todo el contexto que necesitas para entender a cabalidad por qué pasó lo que pasó en este mundial. Hoy vas a conocer, en el más profundo detalle, todo lo sucedido durante el campeonato, desde el día de la inauguración hasta el gran final, ambas en el Estadio Azteca. Sin más preámbulo, comencemos. Desde abril se presentó la mascota de México 86, un chile jalapeño con bigote, sombrero y zapatos de fútbol tan grandes como el balón que le acompañaba. Era la representación de la cultura nacional ante el mundo. Aunque hoy en día es recordado como la imagen obligatoria de ese torneo, para esos años volvió a generar escozor por los estereotipos a los que seríamos asociados a nivel internacional. Si tú le preguntas a un extranjero poco relacionado a México, seguro te hablará de mariachi, tequila y sombreros. No mucho más allá de lo que pique y su redondeada pancita daba a entender. El primer balón oficial fabricado completamente de cuero sintético fue el del 86, que se llamó Adidas Azteca. Con grecas de motivos prehispánicos, modificaba el diseño impreso desde el 78. Se fabricaron varias piezas en colores amarillo y naranja. Por si acaso las condiciones de luz y de clima no eran perfectas para la visibilidad, pero no fueron necesarios. Valioso es recordar que la creadora de este símbolo mundialista fue una mujer de nombre Rebeca Martínez, diseñadora que también estaba apasionada por la cultura prehispánica y que tuvo una importante participación en la creación de pique junto a otras cinco personas. Esta pelota es un clásico y es recordada con mucho cariño en Argentina por obvias razones. Aunque curiosamente en la Copa América del 87 que se jugó allá, se cambió el nombre Adidas Jalisco por motivos comerciales y de licencias. Hay que darle una mención especial al comercial de la cerveza carta blanca, que hizo famosísima a Mar Castro, actriz a la que pusieron a bailar en las gradas de un estadio y será recordada siempre como la chiquitibum. Obviamente la gente de la época solo se asomó a la belleza de Castro e incluso la bautizaron como la novia del mundial, aunque ya demostró en una entrevista con Jacobo Sabludowsky que era mucho más que un simple anuncio de chelas. O sea, sí me halago mucho este hecho, pero hubiera preferido esa reacción a la gente saliendo del teatro después de hacer uno de mis personajes, tanto infantil como para niños, como teatro clásico o teatro didáctico, que por algo tan simple haya resultado eso. La música que ambientó la copa tiene muchísima historia por detrás. En primer lugar hay que recordar el vinilo grabado por los mismísimos seleccionados mexicanos. Solo dos canciones incluía ese disco, una se llamaba La Ola Verde, que al escucharla se entiende toda esa emoción premundialista que reinaba en el país. La otra rola no desentonaba ni un poco, a pesar de la ironía de ser entonada por futbolistas y no por cantantes profesionales. Se grabó en un estudio y existe un video que también invita a sentirte parte del equipo tricolor. Con la idea de brindar, ya tenemos, por lo pronto, el trofeo de amistad. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y ambición, con arroz y con valor, jubiloso que será ambición. Importante es mencionar que todas las ventas de este disco de 45 revoluciones fueron donadas a los damnificados por el terremoto. Alemania respondió como en Batalla de Gallos, con otra bonita canción que también fue cantada por sus seleccionados nacionales. Se llamaba México, mi amor. Aunque esa sí genera cosa rara por el idioma y la seriedad de sus protagonistas, pero verdaderamente es una composición preciosa. Por último, habrá que darle su justo lugar al himno oficial llamado El Mundo unido por un balón, que fue escrito por el chileno Juan Carlos Avara y el mexicano Francisco Curiel. Para nada desequilibra con la fiebre del torneo y genera una inmensa nostalgia en todos aquellos que la escucharon en esos días. Ya todo estaba listo. La cobertura periodística de prensa, radio y televisión, las selecciones calificadas, la ansiosa afición, las sedes y la música. Ya nomás faltaba que rodara el balón. La temporada mundialista está cada vez más cerca, por lo que es el momento de mantenerte informado de lo que ocurre alrededor del planeta fútbol. Para eso no existe una mejor opción que OneFootball, la aplicación por excelencia, con todas las estadísticas, datos de partidos, alineaciones, minuto a minuto, noticias, traspasos y todo lo que requieres saber para mantenerte al día. Cuando la descargues por primera vez podrás elegir a tu equipo o selección favorita, por lo que recibirás notificaciones detalladas de todo su camino en el desierto catarí, OneFootball está disponible para iOS y Android y lo mejor de todo es que es absolutamente gratuita. Descárgala con el link que encuentras en la descripción y así nos ayudas a seguir narrando a las más grandes leyendas del fútbol mexicano. El 31 de mayo de 1986, el Estreo Azteca se convirtió en el primer inmueble de todo el planeta en albergar dos inauguraciones mundialistas, con 16 exactos años de diferencia. El mediodía corrió con una ceremonia que incluyó bailes típicos mexicanos en la orilla de la cancha, un público entregadísimo, como ha sido permanente costumbre, y el discurso de Miguel de la Madrid, que por supuesto se llevó su buena dosis de rechiflas. Doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el décimo tercer campeonato mundial de fútbol. También hubo notas que se quedaron atrás en el tiempo, que cuentan el espeluznante operativo de seguridad, que incluía policías, perros rastreadores, soldados armados y hasta tanques de guerra a las afueras del estadio. ¿Quién sabe qué tanto le preocupaba al señor presidente? Hubo revisiones manuales demasiado exageradas, y nadie se salvó, ni siquiera las damas de alta categoría, que se presentaron como parte de las delegaciones internacionales. Bulgaria e Italia, en su condición de campeón vigente, dieron la patada inicial. Ya en el 82 se había roto la inercia de empates a ceros en el juego inaugural, con esa derrota de Argentina frente a Bélgica. Pero la igualada a unos entre búlgaros e italianos otorgó una nueva oportunidad de bostezar al sur de la Ciudad de México. Muchos se quejaron los periodistas italianos sobre el apoyo de los chilangos a los búlgaros, pues consideraban que debían hinchar por el que mejor jugaba, pero olvidaban que su selección no se eliminó en 1970, y el coraje futbolero es profundo en nuestro ser. El que estaba espantoso era el pasto del estadio azteca, sufriendo las fuertes lluvias que cayeron sobre la Ciudad de México esos días. Seis centímetros ya medían las hojas del césped, y lo corroboraron los seleccionados un día antes, cuando tuvieron ahí su entrenamiento, preocupados todos por la capacidad del drenaje. Y por fin, luego de cuatro larguísimos años de espera, entrenamiento, preparación y colaboración sin precedentes, la selección mexicana de fútbol se presentaba en su patio favorito. Ante un público enardecido y absolutamente volcado a favor del local, Bélgica fue el tercer rival del Mundial del 70, y también fue el último al que le ganó nuestro país en este torneo, por lo que 16 años después se deseaba con mucho fervor repetir la suma de dos puntos. Lo primero de vergüenza se dio de inicio, pues por alguna incomprensible razón el hino nacional no se pudo reproducir, y los más de 100 mil aficionados lo tuvieron que entonar a capela, creando un ambiente mágico. Tristemente no fue captado por los micrófonos de la televisión, pero sí por los periódicos, por la memoria de los presentes. Bora enviaba a la cancha a sus mejores hombres, respetando en su mayoría lo que venía mostrando en los amistosos, además de la indiscutible inclusión del doblemente pichiche en la punta del ataque, que claramente no portaba el gafete de capitán y ese le pertenecía al jefe boy. En punto de las 12 del día, con el dios Tlaloc aguantándose las ganas de derramar su agua sobre el campo, arrancaba el Mundial para el organizador. La cancha del Azteca estaba peor que nunca, completamente alejada de lo que un campeonato del Orbe se merece. Este primer partido es el ejemplo perfecto de lo que era el equipo de Bora, formado al más puro estilo europeo, de roce constante, defensivamente extraordinario, con mucho juego en medio campo, pero con escasas llegadas al frente. Hugo Poco tocaría el balón esa tarde, botándose constantemente para sentirlo, pero sobre todo para apoyar en la recuperación y la defensa. Trejo puso los puntos sobre la Cies en cuanto pudo dar el primer caballazo, mientras que los belgas demostraron que no serían un rival de cuidado. La primera de peligro fue gracias a una falta que más bien parecía resbalón, aunque nuestro número 10 no logró que le botara un centímetro antes al gran portero Jan Maripaf. El que no se quiso quedar atrás fue Pablo Larios, que en una acostumbrada acción se elevó 100 yardas para descolgar el balón y salir como de boliche. Sánchez era el principal objetivo de los camarógrafos, en lo que los de camiseta blanca enseñaban los dientes, tomando como pretexto el odazal. De ese elevado tiro libre llegó otro remate igual de malo que nada causó, luego el atacante de moda robó y lo tumbaron, siendo vengado por Manuel Negrete, que casi rompe a Enzo Schiff. Girarte ganó por aire, como en los próximos 5 partidos, pero cabeceó lejísimos. Y después de eso entramos a un toma y daca de balón, que se paseaba de un lado a otro de la cancha, como sin quererse quedar con un dueño en particular. Llegado al minuto 15 nada le pasaba el compromiso, más allá del calor infernal que evaporaba el agua y sufocaba a los 22 atletas, además de una grada entregada en todo su esplendor. El árbitro expósito le dio una reprimenda a Muñoz, que tomó en el centro a Kulemans, segundos antes de que Luis Flores le diera su merecido a Vercautere, justo cuando Manolo del Bombo hacía su presión en la tribuna. Situación repetida desde 1982 y que se espera podamos observar en Qatar 2022, pues a los 73 años el aficionado más famoso de España quiere cumplir su sueño de 10 mundiales consecutivos, animando con su aparatoso instrumento. En consecución la central y el portero mexicano nos mostraron cuál era nuestra mejor línea. Y Hugo le encendía el griterío con su maroma favorita para ponerse de pie. Lástima que en la inmediata no alcanzó a cerrar la pinza, y se le escapó el gol. De pronto el flaco Larios vivió en carne propia el estado de la cancha, pero alcanzó a dejarla dentro de su área. Mordiendo como una camada de pitbulls, los tricolores atascaban de rival en su banda izquierda, y en el medio también ganaron con toda la fuerza de sus piernas. En una de esas trejo quiso centrar, le metieron la mano. Tomás Boy se acomodó para cachetear con clase hacia el punto penal, en donde un imponente y poderoso Fernando Quirarte, sin escatimar pasión, martilló la pelota para poner el primer gol en las estadísticas, y corrió hacia la banda señalando al cielo, con el recuerdo de su padre fallecido seis meses atrás. Todo estaba de lujo y la emoción estaba a tope, tanto que a Hugo se le ocurrió patear el balón hacia las tribunas, y el chismoso del árbitro asistente lo acusó con el central, quien lo fue a amonestar como si de una actitud antideportiva se tratase. Con una frustración que se siente hasta en el video, el número 9 se arrodilló incrédulo y frustrado, ya que dos cartulinas amarillas acumuladas implicaban un juego de suspensión. De regreso al fútbol, el mismo Sánchez la bajó de crack, e intentó lo propio en la vaselina, pero quedó corto y Bélgica quiso inventar el gol de Borghetti, más no pudo ser. El desquite sobre el serie fue cuando salió a recuperar a un lado, derribado por un patín de Philippe de Schmerz, ante el saludo de los berlineses presentes en el DF. Negrete tocó al abandonado Boy, que le pegó muy abajo y la sacó a la explanada, al tiempo que el nazareno argentino se negaba al juego rudo, y los blanquirrojos se ahogaban en un vaso de agua. Jean-Marie tenía la bolsita dentro de su portería, pero el estricto árbitro le exigió sacarla, en un tiro de esquina que nomás no fructificó. El tosco Javier Aguirre se barrió enérgico, enojando a Van den Berg, que le manoteó frente al bandera. A Eric Gerets no le pudieron importar menos las flores, para que Larios aprovechara y presumiera su poderosa abrazada. En un momento, Don Tomás se vio con tiempo y espacio, filtrando la corría de flores número 15, quien fue detenido solo por la barrida del mismo Gerets. Raúl Servini hizo un pancho porque no se la pasó, a lo que el del bigote respondió con más molestia y aventón. Pronto se les olvidó, el jefe volvió a sacarle brillo a su botín derecho, centrando cerrado para la peinada de Muñoz. Le llegó un goleador nato, que si fallaba esa tenía que retirarse del fútbol. Hugo Sánchez Márquez le metió la frente a la Lidas Azteca, para poner el 2 a 0 en el marcador. Él no lo sabía, pero ese fue su primer y único gol en Copas del Mundo. Cifra bastante triste, para uno de los delanteros más importantes de la historia de este deporte. Era el minuto 39 y todo parecía caer en blandito para la victoria del anfitrión, aunque Bélgica todavía tenía otros planes. Larios Iwasaki se llevó una nueva carretada de aplausos, con otra espectacular salida en todo lo alto, y Hugo trató de hacer un pase desde el suelo, sin éxito, antes de que Félix Cruz hiciera pedazos el tobillo del 10 rival, aunque el portero vestido de azul la recibió en solitario. El trillo andaba queriendo cerrar el primer tiempo, cuando su espósito mandó a repetir un saque de manos. En esa segunda oportunidad, la esférica voló hasta el centro del área, que le pertenecía a un confiadísimo Pablo Larios. El arquero mexicano cometió su único error de la Copa del Mundo, saliendo en banda como a veces solía pasarle, toqueteando a penitas y desviando la testa de Van der Berghe, quien descuidado por girarte no más la empujó. 2 a 1 se pintaba en el marcador, ensartando una daga de desánimo en la fanaticada local, que ya le veía el fondo a los vasos de cerveza, creyendo que se iban al descanso con ventaja de dos. Por suerte, los 15 minutos de pausa sirvieron para que la fiesta tomara un segundo aire, aprovechando los bailes del diminuto pique y la música mexicana que sonaba a todo volumen en las bocinas del coloso. El colorido es indescriptible, y lo único que provoca en este narrador son las ganas inmensas de poder viajar en el tiempo, vivir en los años 80 y sentir en carne propia tan tremendo pachangón. Las cámaras enfocaban a Larios, quizá augurando que su cabeza estaba llena de nervios y su pife afectaría al futuro de la selección. Spoiler alert, eso nunca pasó. El segundo tiempo parecía estarse jugando en la Arena México, pasando más por un evento de lucha libre que un partido de fútbol. Al mismo tiempo que Kulemans, Aguirre también se dolía en la orilla del campo, y las familias celebraban no más porque sí. Cuando Kirarte corrió con candor para robar una pelota, un par de fanáticos le imitaban con bandera en mano, y luego el de ascendencia japonesa demostró que la sangre corría muy fría por sus venas. Otra vez arrancó el partido de tenis, con la pelota rebotando de un lado a otro por encima de la invisible red, hasta que el sheriff por poco y mata a Desmet, tomando revancha a Gérez sobre Boy, con una plancha criminal que quiso convertirse en pelea. Sánchez corrió a todo galope buscando el toque largo, pero René Van Der Eiken lo mandó a dormir entre las cámaras. En la jugada siguiente, el azteca rugió a una sola voz porque Gérez metió la mano sin querer, y Aguirre solicitó amable el penal, pero el sudamericano vestido de negro dijo que en él, que no hubo intención. Como Servien quiso robar con patadas, su víctima se desquitó con Hugo, con tremenda cos, que en el fútbol de los ochentas solo se merecía una cartulina color amarillo. El del Real Madrid tardó un rato en la recuperación, tomando un poquito de aire y dándole respiro también a sus compañeros de equipo, que apenas renovaron el juego o sufrieron las inclementes faltas de los jugadores belgas. En otro córner, Larios ya se andaba pasando, pero Boy Espinosa despejó con prestancia, y el vasco Aguirre, malo en el pasto por el golpe, despejó sin querer un peligroso centro desde la derecha. Mario Trejo también se revolcaba en la crecida hierba, atendido por el doctor de la selección. De pronto Bélgica tomó su segundo aire, y con ello el control del balón, consentido un poco por los pupilos de Milutinovic, quien desde su banda le echó ojo al disparo de Van de Reiken mientras pensaba en sus movimientos. Nico Klesen hizo una buena por izquierda, pero desaprovechó el resbalón de Cruz y se entró fatal. Aguirre se acordó que también se podía atacar, solo que se entró muy complicado para Flores, y esa fue la señal que tomó Bohorra, sacando al veterano Tomás para darle entrada al Nobel España. En lo que extrañamente el número 7 se colocaba el gafete de capitán, a Trejo le daban otro cocaso y se revolvía en el área de Larios, para hacer un poquito de tiempo con su atención. El siguiente en comer patín pudo ser otro, pero era mismo Trejo, que acababa de volver al ruedo. Bélibor y sus oscuros anteojos supervisaban los moretones de sus muchachos antes de que el zurdo negrete reventara a Chifo, y Estefan de Mor hiciera lo propio con el Vasco. México desperdició terriblemente un malón parado, pero tuvieron suerte de que los belgas también anduvieran generosos. Luis Flores bajó a marcar como si tuviera máscara plateada, enfureciendo a Clasem, que buscaba quién se las pagara. Prácticamente desde el minuto 30 el público coreaba al unísono el apodo de Francisco Javier Cruz, ¡Abuelo! ¡Abuelo! era el grito de la insistente tribuna, que vio recompensada su petición hasta 10 del final, cuando el delantero sensación de 20 años entró de cambio por el entregado Flores. En una de esas Hugo lo quería hacer famoso, pero entre Faf y el abanderado le arrebataron la gloria. Negrete también le quiso filtrar, solo que se le cruzaron antes de llegar. El abuelo volvió a correr por derecha, generando el centro del capitán España, que no llegó más allá del de uniforme amarillo. 200 años después, el árbitro expósito se dignó sacar una amonestación, nomás para decir que sí la sosó. Por suerte esa peligrosa jugada no llegó a hacer remate, ni mano de Aguirre, pero vaya que se quedó cerca. Lo último nuestro fue gracias a una involuntaria asistencia de la defensa belga, que el abuelo Cruz no supo definir por encima de Jean-Marie, quien sería galardonado como el mejor portero del año 1987. La toma del técnico Goydis y la enésima salida correcta de Larios fueron la previa al final del partido, ganado por México gracias al punto honor, la fiereza y las ansias de victoria de sus 13 representantes sobre el campo de juego. Grandísimo resultado, que se convirtió en apenas la cuarta victoria tricolor en Copas del Mundo, también la primera vez que ganábamos el juego de inicio en una fase de grupos. Este enorme logro fue aplaudido por el aguchado presidente, bailado por la panzona mascota, celebrado por el monstruoso escenario y agradecido por los futbolistas vestidos de verde. La defensa de Paraguay es lenta, declaraba confiado Raúl Servín, luego de que algunos jugadores y su técnico fueron a observar el partido de los guaraníes con Irak. Muchos elogios lloveron sobre los futbolistas mexicanos desde todas partes del mundo, algo que les infló la cabeza y empezaron a sentir una superioridad que todavía no estaba concretada. Claramente les pesó en el encuentro siguiente. El sábado 7 de junio, México se vestía con su uniforme todo blanco, de la cabeza a los pies, para darle la bienvenida a la selección albirroja. El pletórico coloso de Santa Úrsula también se vistió de gala, colmando hasta el último asiento para sumar 114 mil 580 espectadores con boleto pagado, más aquellos que se pudieran colar. Ahora sí retumbó el hino nacional mexicano, que cantó el mandatario del país con todo y su pesadísimo traje de lana. Luego de escuchar la canción que representa al pueblo paraguayo, se formaron las oncenas y se tomaron las fotos, donde se pudo ver que Bora no le movió ni un ápice a su alineación anterior. Tampoco aquí pudimos observar si México ganó el volado, pero fue un hecho que le tocó dar el saque inicial. Nomás de arranque se fueron encima jugando con las manos de Servín, que no se alcanzó a colocar. Paraguay también tuvo su acercamiento al área contraria, pero en solo cuatro toques el balón viajó de polo norte a polo sur. Lario se dio a Boy, que filtró abierto para el mismo Servín, quien se entró adecuado. Y mientras el azteca exigía penal sobre Hugo, Luis Flores adelantó al impávido César Zavala, para definir con el empeine al poste más lejano de su pata zurda. Un golazo de vestidor que anticipaba una exhibición perfecta, adecuada y total, pero que desafortunadamente le quitó las ganas a la escuadra nacional. Se echaría la maca a los otros 87 minutos. Luis Flores, en una evolución sensacional, la incorporación del equipo mexicano ha tenido la suerte de anotar temprano en ambos encuentros, tanto contra Bélgica como ahora contra Paraguay. Con lo que no contaba el comentarista Jorge Valla era con el señor árbitro, un tal George Courtney de Inglaterra, que regañado por sus jefes de la FIFA, decidió pitar hasta el zumbido de la mosca, amonestando luego luego a Alfredo Mendoza. Tomás Boy caló a Roberto Fernández, que no dio rebote, y el árbitro marcó quién sabe qué sobre el otro Roberto, de apellido Cabañas. El dorsal 10 le chocó a Julio Sácer Romero y se hicieron de palabras, antes de ver a Hugo, que no alcanzó a llegar. Boy no creyó en su velocidad y prefirió frenar, aunque casi se truena por culpa del pasto. Jorge Núñez perdió tontamente en el círculo central, pero Muñoz ofuscó gacho y se tardó una eternidad en pasar. Hugo esquivó una barrida como crack, pero su cambio de juego fue de novato. El conjunto sudamericano ya se estaba doñando de la bola, exigiendo la saga nuestra. El colegiado detenía el ritmo cada 4 minutos, eliminando la velocidad de toque, pero cuando tuvo que señalar un pénalty a favor de la visita, se hizo de la vista gorda. Ahora sí, tirado para atrás, México nomás veía volar centros de un lado a otro, agradecido por la pésima puntería del equipo paraguayo. Apareció entonces la famosísima ola mexicana, que se dice nació en el hockey canadiense en 1980, pero el planeta Tierra la conoció para siempre en el segundo mundial azteca. Flores se barrió muy mal sobre el cruzazulino Adolfino Cañete, lastimándose él solo y quedándose en horizontal durante un buen rato, hasta que alguien le hizo el favor de llamar al masajista y salió un poco tocado en camilla. Ya que había regresado a la acción, Vladimiro Esquetina le metió tremendo codazo, que pasó desapercibido por el gentleman inglés. Otra vez los salvos que hicieron con las manos, pero el árbitro hizo de las suyas por alguna desconocida razón. En otra de táctica fija, Negrete tocó a Sánchez, que cabeció con la mollera y se desperdició. Larios presumió su outfit de abejorro en el pase de su compañero, para que luego Hugo hiciera una falta y fuera rodeado por cuatro enfurecidos paraguayos, reclamando la violencia. La primera amarilla para el equipo de casa fue al 27, cuando Manolo se barrió con los tacos de frente y su rival no le aceptó la disculpa. Ni 20 segundos pasaron cuando Servín debió también ser pintado de amarillo, pero Courtney ya estaba extraviado. De esa jugada nació el disparo de Zabal, que voló muy por encima, pero ponchó el balón, que era exprimido por el guante del arquero Zacatepense. El casi calvo pidió la sustitución de la pelota y continuaron las incidencias. El segundo amonestado fue Esquetina por un flagrante empujón, que para nada le gustó su entrenador Cayetano Rey. Girarte también enseñó la guadaña sobre la espinilla de cabañas, pero nada más que una falta salió de ahí, misma que Larios abrazó, como si se tratara de su muchacho Carlitos. En una de las pocas llegadas mexicanas, Sánchez Márquez voló como gimnasta, aunque se la quitaron antes de arribar, y a los pocos segundos Servín se fue como toro encima del gato Fernández, quien después medio escupió el trallazo de Aguirre. De un tiro de esquina nació otra duda del uno nacional, que afortunadamente no pasó a mayores, en la que no se la pensó fue en el fogonazo de Cañete, su compañero en la máquina, expulsando con mucho oficio. Ese cobro lo quiso despejar Hugo con una tijera, que acabó muy oxidada. Los guaraníes triangularon ansiosos alrededor del área, pero no supieron penetrar, y en el contragolpe el central inglés demostró que estaba para retirarse del arbitraje. El jefe trazó en diagonal al niño de oro, que recortó extraordinario a Rogelio Delgado, y el gato lo tumbó con las garras de fuera. Pero el señor de la Gran Bretaña fingió que nada pasó, una jugada que pudo y que debió cambiar el rumbo del partido, como siempre que México juega en un mundial. El flaco volvió a volar elegantemente para extender la ropa. Cruz se barrió como en el llano, y Juan Bautiza Torales volvió a cadar a Larios, que demostró de qué material estaba forjado. Se lanzó una vez más en la siguiente intentona, aunque ese balón iba muy para afuera. Ya luego apagó el fuego rojiblanco, con un poco de colmillo, justo cuando el cronómetro marcaba el minuto 45. Hulme pitó el final del primer lapso, y los sudamericanos se le fueron encima por no añadir algunos segundos, mostrando su poco respeto por el atolondrado juez. Otra vez las imágenes de la pausa reglamentaria iluminan los ojos de este guionista, que sigue enamorado del pasado, y esas muestras de cariño de una afición que realmente amaba el fútbol, el deporte, que impulsaba a sus atletas y recibía a cambio un pago en especie sobre el pasto, aunque en este preciso partido no con el diamante brillante de la primera jornada. El ambientazo en el recinto más emblemático del mundo era fantástico, y se me cae la baba de envidia por no haber nacido 20 años atrás. Incluso el señor José Antonio Roca, recordado muy mal por su dirigencia técnica en Argentina 78, estaba presente, animando desde un asiento normal, en alguna de las secciones alrededor de la cancha. Tras los 15 minutos asomaron los paraguayos en el túnel, dispuestos a empatar como fuera. A la vanguardia mexicana entraba el niño de oro, que estaba por vestirse de la antagonista fatal, su selección nacional. La primera fue para Luis Flores, que nunca quiso prestarla, y terminó perdiendo. Hugo se quiso ver armador, pero se fue en extremo largo, y luego Trejo metió la mano por quedarse sin fuelle, lo que le valió una cartulina. Pablo Larios una vez más salió con velocidad gatuna, y aunque Paraguay era muy impreciso, estaba más cerca de su línea de gol. Aguirre andaba con ganas de patear, a pesar de disculparse con Cañete, que le vio con cara de pocos amigos. La venganza fue con Sánchez, que recibió un golpe en la cabeza, que lo sacó un ratito a la banda. En otro corner regalado por Trejo y cobrado de inmediato, el señor Larios volvió a hacerse de la esférica con sus manos de pegamento. Cruz andaba cansado, y mejor jaloneó esa bala. En el mismo momento que el otro agotado Tomás Boy se marchó del campo, entrando a España en su lugar, Milutinovic le retiró el gafete, y el jefe se lo mandó a entregar al Vasco. No fuera a ser que Miguelito se lo quedara de nuevo. Potentísimo cobró Alfredo Mendoza, pero se fue abriendo sin comba, por suerte. La quincuagésima falta a favor de los sudamericanos fue de Kirarte, solo que acabó once again en los guantes del flaco. Por ahí del 65 México retornó al ataque, pero el cabezazo no llevaba ni fuerza ni dirección. Flores quiso un doblete, aunque ni el maltrecho césped le votó a su favor. Los minutos escurrían en una falta tras otra, adormeciendo a la centena de miles de aficionados, que preocupados observaban el contraste cambio en el juego de los blancos, que estaban defendiendo extraordinario, pero cada vez más encerrados en su geometría. A Hugo lo volvieron a estampar contra la tierra, levantándose renqueante por tanto castigo a lo largo del juego. El DT Cayetano era regañado por andar fuera de la banca, y el del silbato vio algo que solo sus ojos pudieran captar, provocando otra de peligro, que se fue titubeante por un lado del palo. En una esquina Zavala le dio de comer codo a Javier, que se quedó un rato como esperando la revisión del bar, que se tardó 32 años en llegar. Un hombre muy ansioso era el del apellido Re, al que le urgía la implementación de las áreas técnicas, porque a cada rato lo mandaban a sentar. Desde el saque de manos llegó una buena triangulación entre Cañete y Guash, que intentó tirar y Tejo le desvió, pero casi casi marcó un autogol, lo que hubiera sido terrible. Lario se volvió a quedar con ella en la renaudación y despejó largo. En donde el gato recogió, a Hugo se le metieron las ganas del desquite e intentó tapar el pase del arquero, ganándose patadón abajo y puñetazo arriba. Pero la peor de todas fue la tarjeta de amonestación, que se sumaba a la del primer partido, y le dejaba fuera del último de grupos. Una desgracia provocada por sí misma. Después de otras constantes aclamaciones, Bora le daba entrada al ídolo de las masas, que se despidió de Flores Ocaranza como urgiéndole de que ya le diera el lugar, exactamente cuando el reloj indicaba 15 minutos restantes. Paraguay nunca entró en desesperación a pesar del tiempo, y Ferreira trató a la distancia, sin éxito. Después de que nuestro portero le jugara al payaso en su saque de meta, Cayetano Re enviaba a su atacante Ramón Hicks, indicando que iba por el empate. El primer anuncio fue el cabezazo del recién ingresado, que no alcanzó a rozar Larios, pero sí su poste salvador. Los guaraníes no necesitaron más, otra vez jugaron al fútbol con las manos. La bola le cayó a Cañete, que se entró muy correcto la llegada de Romerito, que se adelantó a Trejo, y con un gran cabezazo venció el vuelo de Larios Iwasaki. Era el maldito minuto 40, por lo que restaban 5 minutos para intentar recuperar el puntito perdido. Y vaya que abrió oportunidad. Cruz robó en su zona y mandó directo al abuelo, quien se inventó un bonito taconazo para Hugo, que fue empujado en la mera línea para que George Courtney compensara su error del primer tiempo. De inmediato se armó la cámara húngara, por lo que el arquero Fernández aprovechó la confusión para despedazar el punto de cal y sus compañeros para empujarse con los mexicanos. El macho se levantó con el cuerpo molido por tantísimos golpes e hizo un poco de jardinería para reparar el agujero. Jerarquía tomó la pelota blanca y se posicionó con las manos en la cintura. Hugo era el cobrador oficial de penales de todos sus equipos, incluso en los Pumas, donde daba cátedra desde los 11 pasos. En sus años con el Atlético de Madrid anotó 20 veces y en su primera temporada con el Real Madrid hizo otras 6 penas máximas. Por ello sonaba muy lejano que pudiera fallar. Este fue un punto de inflexión importantísimo en su trayectoria como internacional mexicano. Tristemente todo salió mal. Corrió de frente al balón y con un toque demasiado anunciado cobra a su izquierda, derecha del gato, que voló extraordinario y rescató el empate para su país, finalizando el partido pocos segundos después. Hugo Sánchez se perdía así la gran oportunidad de convertirse en el nuevo héroe nacional, el ícono futbolero de toda una nación que lo admiraba. Sí, pero a la distancia, pues sus goles en España solo podían imaginarse desde las líneas del periódico y muy pocas veces en video o en televisión. Con el tricolor nunca pudo brillar debido a una larga lista de factores en su contra, a pesar de que él siempre fue un grato embajador de nuestro fútbol. Y cada vez que se ponía la camiseta de México, se entregaba en cuerpo y alma. Como ya pudimos observar en este resumen, simplemente las cosas no le podían salir bien. Por cierto que en el centro de la Ciudad de México, en el Salón Corona, el fotógrafo Fabricio León se perdió del cobro por tomar esta magnífica escena, donde un concurrido grupo de chilangos muestran todas las formas que hay para reaccionar. Cuando el más importante futbolista de tu país se equivoca en un momento crucial, más tarde el portero de Paraguay reveló que supo dónde lanzarse gracias a un comercial que había grabado Hugo, en el que cobraba su penal exactamente a la misma posición. El ambiente en las calles no era el mejor. Hugo, tarugo, era el grito de muchos aficionados, que muy pronto se olvidaron de la idolatría por el delantero, que comenzaba a sufrir los estragos de su error, incluso en los entrenamientos, donde algunos mirones lo quisieron rechiflar, hasta que los encaró y se callaron, por supuesto. Por otro lado, Irak vuelve a perder, por lo que la clasificación estaba casi asegurada, y solo habría que confirmarla el miércoles 11. La última noticia antes del juego fue el nacimiento de Darinka, la hija de Bora Milutinovich, que llegó a este mundo en pleno Mundial, un destino marcado desde el día 1. Un amenazante y encapotado cielo del Distrito Federal ocultaba los fortísimos rayos solares, que hacían lo posible por alcanzar las inmediaciones del Estado Azteca. Pero ni las grisáceas nubes llenas de agua podían aminalar el generoso apoyo tribunero, que atascado de banderas, trompetas y griterío, envolvían la entrada de sus 11 representantes a la parchada cancha. Sonó primero el himno de la República de Irak, y a continuación retomó el de los Estados Unidos mexicanos, cerrando con otra salva de aplausos, y la fotografía de los 10 verdes con el de rojo. El árbitro encargado de dirigir se llamaba Soran Petrovich, y nació en la misma patria que Bora, aunque eso no pesó. Por cierto que el yugoslavo hizo tres cambios, dándole juego a Carlos de los Cobos, Rafael Amador y Miguel España, que retornaba a su habitual titularidad. En punto del mediodía resonó la ocarina, para que los iraquíes, con un precioso uniforme en su lado, dieran la patada inicial. Girarte dio el ejemplo de cómo se tenía que jugar desde los primeros segundos, y luego de una falta sobre de los Cobos, nuestro número 10 cobró un balón parado, que por poco se cuela, y ese por poco fue lo que lo hizo enojar. Irak no iba a ser un rival de peligro, por lo que todo quedaba en manos de los calcetas rojas, que debían enfocarse en abrir la llave del gol, y también de esquivar las lesiones, pues las patadas no eran exclusivas del fútbol paraguayo. México demostraba prisa, reanudando lo más pronto posible, y Flores rematando de aire apenas la tuvo, solo que la fuerza no le ayudó. Negrete quería ser protagonista por primera vez en la Copa, asociándose con un aguirre que volvía a sumarse a la ofensiva. A Gani Moraibi le dio un ataque de habilidad, pero luego de deshacerse de tres mexicanos, el cuarto lo bajó de su ladrillo. El balón quería correr suavecito por la grava, pero los infinitos hoyos e irregularidades, lo hacían brincotear en todos los metros cuadrados. Negrete le filtró muy bien a su compañero en los Pumas, que se acomodó tantísimo, que se acabó estorbando a sí mismo, y nada más sucedió. Tras el pizarrón que tanto habían funcionado, se escompusieron con el despeje de Quirarte en la área equivocada. Mientras que Flores atoraba en su propio control, a pase de Boy, al bigotón nada le estaba saliendo, y además se lo traían de encargo con una falta tras otra. El elenco de Bellivore trianguló como bien sabía, pero el último pase quedó corto, para que luego Aguirre les entrara correcto a Lucho, quien mostró hambre y saltó muchísimo, aunque no pudo dirigir. El mismo infortunio le impidió celebrar su segundo del torneo, cuando de los Cobos y Boy lo dejaron de frente al arco, y remató poderoso, pero directo al travesaño. El centrocampista lo intentó con una tijera, solo que se fue por encima, acabando la emoción. A falta de goles, el respetable arrancó el oleaje, en lo que Larios jaloneaba y encaraba al escuálido Ahmed Rafi, que se acabó marchando cuando Aguirre se lo pidió. Al jefe por poco lo truenan, pero Basim Kasim se disculpó al estilo árabe, justito cuando el sol asomó de nuevo y dejó ver la sombra del adorno en el círculo central. Aguirre sintió muchos metros de frente, aunque sus piernas le dijeron que no, y la perdió. España también tenía campo abierto, solo que decidió muy mal. El mismo Ahmed consiguió lo mejor que tuvo su país en los primeros 45, un tiro de esquina. El tri se pudo desplegar en velocidad, pero no sabían qué era eso de contragolpear, y Karim Saddam reventó al vasco, aunque su reverencia relajó cualquier coraje que se pudiera crear. Grande oportunidad tuvo el que algún día dirigiría a nuestro país en dos mundiales, pero su frentazo fue muy bien detenido por Fatan Azaif. En lo que reparaban la espalda de un hombre caído, Milutinovich le daba instrucciones a su capitán, y el resto de la primera mitad se redobó a lucha y malos disparos. Si acaso lo más rescatable, la férrea defensa verde, que se imponía ante la más mínima aproximación iraquí. La que no fue tan mínima se anuló por fuera de lugar, incorrecto. Pues no había tal en el disparo de Natick Hashim, que voló por encima de Pablo Larios. Nada más ocurrió en el sur de la capital, y como Bélgica le ganaba 1-0 a Paraguay en Toluca, la calificación en primer lugar estaba en peligro, por eso los abucheos registrados en los micrófonos ambientales. De vuelta en el campo se requerió una chispa de algo que encendiera los ánimos, e inaugurara el marcador, que requería nomás de un gol para ponerse a chambear. Luego luego lo quiso el sheriff, que zapateó a la distancia, y el guardameta se lo negó. El tiro de esquina cerrado tampoco hizo mella al que jugaba en el Al-Yaish. Luego de que Aguirre pateara sin disculpas al 9 de azul, el central de las chivas ganó correctísimo en su zona. Y Larios corrió para proteger el balón. A nada Bid pudo hacer daño, solo que no supo cabecear. Flores ganó una faltita, que sonaba a la oportunidad perfecta de Manolo Negrete. Seguía sin hacer acto de presencia, pero su disparo se estrelló en el muro de carne. No obstante, la insistencia tricolor repercutió en el Dorstar 22, que en otra balón parado trazó extraordinario a don Fernando Quirarte, que se apareció como fantasma por detrás de todo el Golfo Pérsico. Y como si fuera un letal delantero, aprovechó la rendija del de suéter amarillo, rematando con todas las agujetas a primer palo y poniendo por fin el 1 por 0. Golazo de época. Premio perfecto para el mejor jugador mexicano de la Copa del Mundo, que se convertía apenas en el tercer futbolista nuestro, que hacía dos goles en un solo torneo, igualando al Chaquetas Rosas en 1930 y al Cabo Valdivia en 1970. Por cierto que esa inmensa bandera de México, que recorría todo el circuito del Azteca, por poco y no pasaba la seguridad, por tremenda hasta de metal. Aunque al final le dieron chance al tapatío, que invirtió 25 mil pesos en la pura tela, en plena crisis económica, pero que nunca paró de correr en todo el campeonato, celebrando como él solo la fiesta del fútbol. De regreso al juego, Flores desperdició un pasecito de boy, y la gente ya se encargaba de gritar eso de abuelo, abuelo. La tertulia casi se convierte en velorio, por otra salida de loco Larios, al que ahora sí lo regañaron por andar paseando en su área, y por noquear a Cruz en su intento de expulsar el balón. Amador se marchó para darle sus únicos 28 minutos de juego mundialista a Alejandro Domínguez. Bora se dejó ver intranquilo con un fondo enmarcable. Negrete comió pasto con otro navajazo. Aguirre la ganó con la derecha y la mató con la izquierda, y a Vituérez le faltaron 30 centímetros para llegar a empujar. En un momento España fue atropellado y tocó la bola con la mano, pero eso no se podía señalar. Como siempre Larios retomaba la confianza con otra excelsa salida, antes de ver a De Los Cobos sufriendo un leve caladre, y un ejemplo de cómo ser portero sin seguridad en las manos. En otra de las contadísimas llegadas nacionales, Negrete demostró que la derecha no era la suya. Luego Servín apareció con un par de saltos deformes, y una cabeza salgó el gol de dos hombres que entraban sin marca. Flores la arrastró extraordinario en la banda. Tommy Boy destruyó las aspiraciones, mientras Petrovic apuntaba en su hoja una nueva amonestación. En una de esas Aguirre entró como rayo de luna en medio del área, solo que el 20 iraquí achicó valiente, y el pasto detuvo a la esférica, por lo que nuestro abanderado no pudo mandarla a guardar. El minuto 30 fue el momento aprovechado para que la afición saludase a la cámara, pues estábamos a solo 15 de avanzar a la siguiente ronda, por segunda vez en la historia. En ese lapso ocurrieron 10 cosas que vale la pena relatar. La entrada del abuelo Cruz, que capitalizó a la afición. El disparo de Kasim, que no bajó lo suficiente. Una nueva salida apestosa del Arios. El espantoso toque de Servín, que Cruz lamentó acariciándose los chinos. La nueva arrebatada del arquero mexicano. El centro de Cruz, que se quedó en los puños en Zayef. El mal disparo de un negrete, que en próximos días solo tendría un momento de luz. Pero qué luz. Un último tiro de Skinner aquí, que el cancelero de la máquina amarró entre sus dedos. Y el hermoso pitido final, que cerraba la victoria mexicana. La suma de puntos tan amplia como la de 1970. Y el pase a los octavos de final. Una gesta dignísima, que con el paso de las décadas dejó en el olvido el funcionamiento con el que se consiguió, pues lo más importante era el fin y no los medios. México estaba en el cuarto juego, igualando lo ocurrido 16 años atrás. Pero estaba muy poquito de alcanzar el quinto partido. Ese con el que tanto soñamos los aficionados contemporáneos. La nota de impacto fue la detención de más de mil personas. Mayoritariamente por asaltar camiones de la ruta 100. Y uno que otro por querer cobrar estacionamiento afuera del centro del entrenamiento del tri. Al mismo tiempo que el anfitrión desarrollaba su fase inicial, el resto de los grupos también se batea a duelo en todos los frentes. El combinado dirigido por Carlos Salvador Bilardo llegaba a tierras mexicanas, sumido en una intensa crisis de resultados. Que borboteaban las redacciones de los incendiarios periódicos. Y exigían cabezas al por mayor. Por su parte Diego Armando Maradona, cerca de cumplir 26 años, había abandonado al Barcelona una temporada atrás. Por un montón de razones difíciles de resumir. Pero se fue a conocer su lugar en el mundo. El Napoli italiano recibió con las puertas abiertas al Astro Zurdo. Que viviría en el sur de Italia los mejores años de toda su carrera profesional. Aunque sus primeros dos años no fueron productivos. En cuanto a títulos se refiere, el Diego logró levantar a un club que apenitas se salvó del descenso en la 83-84. Pero para la 85-86 ya estaba calificado a competencias europeas. Y pronto sería el rey de la Serie A. Mientras eso pasaba, el 10 y su albiceleste se hospedaban en las instalaciones del Club América. Preparándose arduamente para iniciar su travesía hacia la gloria. Luego del empate en la inauguración, Argentina arrancó su torneo frente a Corea del Sur en Ciudad Universitaria. Los tres goles que marcó el campeón del 78 fueron con asistencias de Maradona. La primera fue de cabeza luego de un rechace. Y la anotación fue para Jorge Valdano. La segunda fue balón parado. Cuando le colocó sencillito a la testa de Oscar Ruggeri para el 2-0. El tercero fue apenas al volver del descanso. Aunque ahora con el pie derecho atravesando todo el área. Para que Valdano aprovechara la tibia defensa coreana e hiciera su doblete. Aunque Park Chang-sung logró descontar en el complemento. La victoria fue para la Argentina. Y con ello se suavizaba un poquito el camino a continuación. La campeona italiana no se las puso fácil como los asiáticos. Ahora en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los europeos reclamaron una tempranera mano de Burruchac. Y Alessandro Altobelli se encargó de cobrar y marcar. El genio amenazó con un gol muy a su estilo. Que tristemente no se coló. Pero cerca de la media corrió más que el capitán izquierda. Acareciando la bola con su exquisito pie izquierdo. El 1-1 se mantuvo el resto del tiempo. Por lo que su país sumaba 3 puntos antes de la última fecha. Corea del Sur acumuló la única unidad de su torneo empatando con Bulgaria. Pero luego repitió la derrota con Italia. Aunque dieron un muy buen partido. Y se fueron con un 3-2 y la frente en alto. En el último juego de su selección. Maradona limitó su abra cadabra a una sola asistencia. Que fue para el segundo en la victoria de 2-0. La derrotada Bulgaria cerró su fase de grupos con solo dos puntos. Producto de dos empates. Por primera vez en la historia un equipo calificaba a segunda ronda. Sin haber ganado un solo partido. Gracias al rebote que le dieron diferentes resultados en los otros sectores. El grupo que ganó México también le dio avance a otros dos. Paraguay derrotó a Irak en la jornada 1 con un gol de Romerito. México también acabó con los asiáticos en Toluca. Aunque al menos Ahmed Rady pudo hacer uno para su selección. Tristemente el mejor futbolista asiático del año 1988 falleció en 2020. Por complicaciones relacionadas al COVID-19. Al mismo tiempo que el tri vence a Irak. Belgas y paraguayos se enfrentaban en la bombonera. En el primer tiempo Frankie Berkauteren empezó el conteo. Con un globito sobre el Meta Guaraní. Aunque en la segunda mitad cabañas aprovechó el doble rebote dentro del área. Y se lanzó para igualar las incidencias. Daniel Bait retomó la ventaja. Gracias a un lagrimeante intento de dejarle en fuera de lugar. Picoteando la pelota por encima del gato Fernández. El último del cotejo también fue paraguayo. También fue de cabañas. Y también fue por una desastrosa marca defensiva. Lejana a lo que prometía el empaquetado equipo de Bélgica en sus eliminatorias. A pesar de todo ambos cuadros avanzaron a octavos. En el pelotón C la debutante Canadá lo hizo más o menos bien contra Francia. Que solo pudo ganar cuando al 79 Jean-Pierre Papin se la encontró levitando sobre la línea de gol. Después de muchísimos intentos fallidos. La URSS no tuvo ningún tipo de piedad sobre Hungría. Estaba extremadamente alejada de aquellos gloriosos subcampeonatos en 1938 y 1954. 6 por 0 ganaron los comunistas. En los pies de 5 hombres distintos. Ambas ganadoras no pudieron más que empatar a uno sobre la cancha del Nou Camp en León. Mientras que los magiares derrotaban a Canadá. Esos dos puntos le podrían haber dado el pase como uno de los mejores terceros. Pero la diferencia de goles los mató. Y es que en su último partido, Yannick Estopria, Jan Tigana y Dominic Rocheteau les acribillaron con 3 pepinazos. Eliminándolos en automático. La URSS le arrebató el primer puesto a los campeones de Europa gracias a su primera goleada. Y con el último 2 a 0 que le clavó a Canadá. País que se despedía sin anotar un solo gol. A actuación que seguramente superarán en Qatar 2022. La Brasil del 86 no era. Ni mucho menos, igual de agraciada que la del 82. A pesar de contar entre sus filas a gente de prosapia como Careca, Falcao, Zico y Sócrates. Uno de los jugadores de fútbol más talentosos. Entre los millones de talentosos que han nacido en el país de la samba. España sí que era para maravillarse. Andoni Subizarreta. José Antonio Camacho. Andoni Goicoetzea. Michel González y Emilio Butragueño eran las principales figuras de una plantilla envidiable. El buitre, que apenas tenía 23 años, con 4 en el profesionalismo. Fue el líder de aquella primera gran furia roja. Esa que puso en todo lo alto el nombre de un país que debió ser potencia muchas décadas atrás. El partido entre ambos equipos fue bastante cerrado y apretado. Aunque fueron los ibéricos los más incisivos. Al 52 Michel se sacó de la chistera una volea espectacular que rebotó en el larguero. Y luego dentro de la portería. Pero el árbitro australiano Chris Brambridge se negó a aceptarlo como gol. La primera gran polémica del campeonato. La que sí vio, a pesar de su ceguera, fue la mano de Casagrande. Que ya se andaba celebrando en todo Brasil. Y yo me pregunto si Maradona estaba observando este partido. Inspirándose para ya sabes qué. Tristemente el de la victoria para la canarinha se asomó a una jugada muy similar a la de Michel. Solo que ahora sí votó hacia afuera. Y el doctor nomás le metió la frente. Unos días después el grande Sócrates declaró que esa decisión arbitral respondía a intereses políticos y comerciales. Que requerían que México y su país se mantuviera lo más posible dentro del torneo. La última vez que Irlanda del Norte jugó la máxima justa le fue muy mal. Empató a unos con Argelia. Con goles de Norman Whiteside y de un tal Jamel Zidane. Que no guarda parentesco con Zinedine. Más allá de compartir el apellido de sus padres. Que sí nacieron en el país africano. Su segundo resultado fue de derrota a manos españolas. Que pisaron fuerte en el Estadio 3 de marzo. Con los tempraneros de Butragueño y Julio Salinas. Sin utilizaron el de John Clark. España amarró su calificación con otra bonita goliza de 3 a 0 sobre los extraviados zorros del desierto. Los tricampeones acumularon 8 y 9 victorias consecutivas en el Estadio Jalisco en Copas del Mundo. Al derrotar a Argelia e Irlanda del Norte 1 a 0 y 3 a 0 respectivamente. Sin duda la perra Tapatía es un sitio al que la selección brasileña le debe guardar un profundo respeto. Y sería curioso saber si volverán a hospedarse ahí para la edición de 2026. El retorno de Uruguay a la máxima justa después de 8 años de ausencia. No fue lo glorioso que sus veteranos aficionados hubieran esperado. Acostumbrados a gestas excepcionales y en años cada vez más lejanos. Su mejor resultado llegó en el primer partido. Cuando se entablaron con Alemania Federal. Curiosamente los goles llegaron al minuto 4 y al 84. En los extremos del cronómetro reglamentario. Los que sí llegaron a México hambrientos de trascendencia fueron los daneses. Que en Ciudad Nezahualcóyotl vencieron por la mínima a la Escocia de Ferguson. Y luego se escocieron contra los bicampeones del mundo. Soren Lerby, Michael Laudrup, Jasper Olsen y Edgar Larsen con un triplete de terror. Sumaron un total de 6 goles. Hicieron rollito y le embutieron por la garganta a Uruguay. Por cierto que ese 6 a 1 fue pitado por el mexicano Antonio R. Márquez. La dinamita roja no se detuvo ahí. Trasladándose a la corregidora de Querétaro para darle su merecido a una irreconocible Alemania. Que quedaba relegada al segundo lugar. En tercero avanzó Uruguay. Que ni siquiera pudo rescatar la dignidad con Escocia. Repartiendo las donas en un soporífero partido en el NES 86. Curioso que este fuera considerado el grupo de la muerte antes del arranque de la competición. En el último de los grupos África dio una nueva campanada. Que sonó como de catedral. Primero igualó a ceros con Polonia en el Universitario de Monterrey. Mismo marcador que repitió en su duelo con Inglaterra. Que no tuvo la más remota idea de cómo hacerles un gol. No era sorpresa. Pues desde la primera fecha perdieron el invicto con Portugal. Los polacos vencieron a los lusos. Y dejaron en asco hacia el orden de las naciones en el sector F. Todo se definió el 11 de junio a las 4 de la tarde. El equipo de la Rosa se quitó un peso de encima con la presencia de Gary Lineker. Futbolista del Everton a punto de ser transferido al Barcelona. Para el primero se anticipó al central. Y anotó con todo y su número 10. El segundo fue más o menos parecido. Aunque ahora el centro vino desde la izquierda. Y su marcador era igual de malo. Para confirmar el hack trick. Lineker se volvió a poner el disfraz de fantasma. Y se le apareció a toda la defensa roja. Que ya ni luchó un poquito por detenerle. Portugal tenía esos dos puntos en su haber. Y no más había que ganarle a Marruecos. Para quedarse con el primer puesto. Pero los leones del Atlas tenían otra idea en la cabeza. 19 minutos tardaron en bailar con las redes. Gracias al lejano chute de Ardes de Zarrac Cajiri. Que el arquero Damas debió atajar. El mismo Cajiri duplicó el marcador. Con un genial remate de parte interna. Que ahora sí no lo paraba ni Vítor Damas. Ni Vítor Bahía. Ni ningún Vítor con guantes en las manos. El que acabó la chamba fue Abdelkrim Neri. Cuando se le abrió el mar. Y con mucha calma la mandó a guardar. El de la honra portuguesa fue un golazo. Que anotó Diamantino Miranda. Pero los 11 minutos restantes no les alcanzaron para nada más. Marruecos alcanzaba así. En apenas su segunda participación. El mejor lugar al que jamás han vuelto. Los octavos de final. Le acompañaron a Inglaterra y Polonia. Por lo que los lusos fueron los únicos apestados. Muchísimas eran las voces que pintaban a México en el tren del triunfo en su cuarto partido. A pesar de una primera fase no tan espectacular como las de otros grupos. Era Bulgaria la que se ganó el derecho a disputar esa llave. Como tercer puesto de su pelotón. Y más a fuerza que con ganas a decir verdad. Recordar que el último enfrentamiento entre ambos fue en 1985. Y terminó con empate. Fue el anfitrión el que rompió la copa en el casco del buque de octavos de final. Recibiendo a Bulgaria bajo el durísimo calor casi veraniego del Distrito Federal. A pesar de las engañosas sombras al arranque del protocolo. Se retornaba al bonito uniforme alternativo. Dejándole a los búlgaros el verde y rojo. A esta altura de la competición no había duda de que el soporte estaba seguro en el graderío. Con todo y que era domingo de día del padre. Por primera y única ocasión en esta serie de México en Mundiales. Repasaremos la alineación hombre por hombre. Pues esta oncena es la única que ha sido capaz de llevarnos a un lugar. Que para nuestros días parece prácticamente imposible. La puerta fue defendida por Pablo Larios. Ahora con el suéter y short en verde. La saga fue para Fernando Quirarte, Félix Cruz, Raúl Servín y Rafael Amador. Mientras que en medio campo Bora Milutinovic colocó a Tomás Boyd, Miguel España, Javier Aguirre, Manuel Negrete y Carlos Muñoz. En una línea media repleta que sacrificaba a un hombre de ataque. Fue por ello que solo Hugo Sánchez se encontró en la delantera. Históricos estos 11 mexicanos. Otra vez con el sol cenital. Evaporándoles las ideas dio inicio el crucial choque. El segundo mejor disputado por los nuestros en este torneo. La primera fue para Bulgaria. Precedida de una falta de Amador. Por fortuna el lejano intento de Plamen Getov chocó la red en el lado equivocado. También era muy positivo el estado del terreno. Comparado con lo visto en la fase inicial, México se presentó con la intentona de zurda de Negrete, que rebotó y le llegó a la derecha, reventando la bocha que fue atajada por Borislav Mihailov. Con su toque de balón el anfitrión demostraba haber dejado atrás las intermitencias y retomaba la confianza, las ganas de trascender y el hambre de triunfar. Muñoz se inventó un pase larguísimo que le llegó perfecto a Hugo, que empalmó con furia. Pero el bueno de Mihailov se recostó con excelencia. Sánchez continuó con ese desgaste físico tras la suspensión. Y sus compañeros en medio campo siguieron su ejemplo. Como en todo el mundial, la zona baja era lo mejor de los nuestros. Aunque Néstakirarte no alcanzó a despejar y obligó a Larios a salir hasta la esquina. Parecía que Negrete entregaba con ventaja a su 9. Solo que Radoslav Zdrakow fue más rápido que él. A los búlgaros arrancaban la posesión por lo legal o por lo criminal, pero siempre ganando. A Jan Sadakov caló al cancerbero del tri, pero se requería mucho más para ver su valla caer. El que sí cayó fue Atanas Pachev, por la cruel dormilona que le ensartó a Amador, saliendo en camilla cuando el reloj indicaba quién se dejó y el sol no más no se dio en palma. Servín tuvo su primera llegada por izquierda, driblando bien, pero disparando mal. El árbitro brasileño Romualdo Arpifilio perdonó una y hasta dos entradas fuertes, pero la tercera pitó, el rubio Getov cañoneó y la bola hizo un extraño, aunque salió por un lado. Mientras la realización mostraba el apoyo sinaloense y Bellivor suspiraba por un terrible cambio de juego. Escaseaba ya el fútbol ofensivo, intercambiado por el correcto accionar defensivo, esto en los dos contendientes. Al que le iba como en feria era el 19 belga, que no podía alejar el dolor de su cuerpo. Berlín y España también se dejaron filmar, segunditos antes de que Hugo Sánchez la bajara con todo ese talento nato, pero la premura en la definición llevó el balazo directo al pecho de Mihail Lov. Se votó después hacia el centro, llevándose patada y encarada de Giorgi Dimitrov, en la otra marca de tiempo estampada en la televisión internacional. Parecía que los switchers encargados de las tomas empezaban a preocuparse por la falta de acciones de peligro, y mejor enfocaban a Pique y Manolo. Pero curiosamente este par de panzones fueron el preámbulo del momento más bello de esta Copa del Mundo. Corría el minuto 35 cuando Amador picó hacia Negrete, quien controló y cedió al cercano Aguirre, pensando en construir una pared. No obstante, el vasco le devolvió una papaya, que el futbolista guerrerense convirtió en fruta de los dioses, escurriendo su miel por todo el país, con una tijera intachable, lírica, plástica, poética, gloriosa y fantástica. El gol más hermoso que nunca jamás se ha marcado en un mundial de fútbol, le pertenece a un mexicano. Con el perdón de todos los astros que orbitan el cielo de la pelota, Manolo Negrete se tendió en paralelo y se alineó con los genios, grabando su nombre en todos los futuros posibles. Esto lo logró a pesar de no haber estado ni cerca de sus mejores niveles en la primera parte del campeonato. El mediocampista universitario cumplió su deber en ese lapso de dos segundos, entre que el balón salió del pie de Aguirre y atravesó la línea de Cal. ¿Cómo es que Bulgaria podría recuperarse de tamaño proeza? ¿En verdad sus jugadores creyeron tener alguna posibilidad? ¿Intentaron motivarse unos a otros con fe en derrotar al local? Difícil de saber, pero al menos en el video se les mira engallados. Respondieron primero con otro balón parado que se le escapó a Larios, y luego un tiro desviado de su número 11, antes de ver de nuevo al muchacho de la banderota, que ya traía la impresión renovada para lucir el México 86. Muñoz era el mejor de los aztecas, recuperando, driblando, combinando y orillando a este tiro de esquina. Hoy lo cobró cerrado y se le escapó a Mihailov, pero entre tantos humanos Negrete no pudo apuntarle preciso y acabó sacándole el relleno a Dimitrov. La muestra de la felicidad absoluta estaba en la sonrisa de esta mujer, y en la de todos estos paisanos, dichosos ellos de estar en el lugar y momento correctos. En el área blanca se remolinaban los zagueros y medios, expulsando a como diera lugar. El poeta quiso escribir más versos, pero se le atravesó un rústico, y Hugo no más no podía explotar ese pie izquierdo. El que celebraba su primer día como papá de una niña, sabía que el pitazo estaba próximo, así que fue por su tablita, y cuando el histriónico árbitro indicó el final, se marchó envuelto en otro magno escenario. Otra vez el archivo videográfico del entretiempo rebasa mis capacidades de describir el sentimiento de fruición, pero también de emoción compartida con estas personas que hoy son 40 años más viejas, si no es que algunas ya han perdido la vida, y que para entonces no tenían idea de que eran las últimas en observar este esquivo logro. Para confirmar el pase, retacharon Negrete, voy a Amador, que se acercó a Kirarte para recibir su masterclass, algo de resignación y molestia fue captado en los rotos europeos, anticipando su destino final. Un equipo con más clase habría sacado provecho de este error, así que España prefirió morder a su marca para no darle tregua. Los seleccionados declararon más tarde que Bora no los mandó a echarse hacia atrás, pero el instinto de supervivencia los fue empujando, y del otro lado la táctica fija era su gran aliada. El tiro de Shifko Gospodinov no le hizo justicia al número de su camiseta, el desbrazaleta aguantó caballazo y caricia. Gospodinov seguía con el concierto de fallas, a Sánchez no le podían dar un poquitín de ventaja, y tras la bonita faena de Giorgi Ordanov, Getov metió el tercer strike. Una sombra amenazaba con oscurecer el partido, pero nomás le dio un respiro a los 22 deportistas. El pierna fuerte Muñoz repartió categoría en la recuperación, y luego el vasco le exigió a los suyos que no se encerraran y que fueran a presionar. Ese avance le acarrió una cosa espantosa al macho, que casi pierde la dentadura en el zapato de Nicolai Aravof, pero tras unos segundos de recuperación se levantó, le tocaron y se entró a Muñoz, que no pudo enviar el balón hacia abajo. Ese día también era el cumpleaños número 2 de Hugo Sánchez Portugal, el mismo que años más tarde seguiría los pasos de su padre en el fútbol, bicampeonaría con los Pumas en 2004, y que trágicamente perdiera la vida en 2014, a los 30 años. Descanse en paz. Hoy mostró la fuerza y la técnica, pero pasó mal. Luego Servín lo hizo muy bien por izquierda, y su diagonal fue desviada hacia el córner. Cuando nadie lo esperaba, Negrete volvió a centrar cerrado, y ahí voló el mismo Servín, que fue empujado en el aire por Muñoz, y la pelota se fue a su lugar favorito. Tremendo golpe sobre la mesa del cuadro nacional, que celebraba en grande una victoria en anticipación, pues no se veía por dónde Bulgaria pudiera siquiera emparejar el marcador. Claro que lo intentaron, solo que el una vez confundido Pablo Lario se puso el traje de héroe, y demostró que 20 años eran suficientes, para volver a contar con un crack bajo los tres postes, con lo que la Tota Carvajal por fin podía respirar tranquilo. Se exigió luego luego con un manotazo absolutamente salvador. México se pudo desplegar en contraataque, pero Hugo tocó sobrado. Luego sí desbordó bien, y se acompañó con Negrete. En la segunda pared, el 22 trató de repetir la cabriola, sin la fuerza necesaria. El técnico serbio ya no estaba tan calmo, aspirando todo el oxígeno del estadio, para bajarle al ritmo cardíaco. Al niño de oro le volvieron a dar bajín en tres cuartos, pero ahora sí con saña, por lo que las asistencias entraron a hacerlo valer, y su entrenador aprovechó para indicar. No había ya mucho que hacer para los búlgaros, que se aferraron al alfeizar del balón parado, solo que en el fondo estaba el implacable arquero de la selva, que abrazó la bala de cañón que le voló recta. No olvidar que uno de los asistentes del cuerpo técnico era el mismísimo Miguel Marín, extraordinario guardameta, que se tuvo que retirar por culpa de su corazón, pero que en el 86 fue el maestro de Pablo Larios, lo que fue fundamental para seguir avanzando. A hoy lo tumbaron y exigió la bola, pero Hugo traía ganas de sacarse la espina, y casi sin ganas se la cedió. Tristemente, el zurdísimo le pegó lo más feo que pudo, y la regaló. Kospodinov hizo evidente lo que ya todos sabían, que las piernas no les daban para más, a pesar del bailecito de su compadre Boshida Ariskernov. Después llegó una de las atajadas más espectaculares que han efectuado los porteros mexicanos en estas líneas. Lástima que no fuera estadística por una falta rigorista. Negrete se lanzó para quien sabe qué y terminó tocando. España hizo un faulo absurdo, y nació otro zapatazo para que Pablo volara pletórico y exquisito, y así desquitarse de la que no le sumó. Bora le explicaba sus tareas a De Los Cobos, mientras el amazónico decía que en él contó de su chicle masticado, para que luego el sheriff volviera a justiciar al rival. El sinsentido de Zdrakov antecedió la salida de cambio de Bois, que por primera vez parecía molesto de abandonar la contienda, pero atendió al míster. Miguelitos acordó que también lo podían intentar en el frente. Girarte le arrebató el juguete a un acelerado búlgaro, y todo acabó en un escopetazo de Muñoz que aboyó el travesaño, para luego estrellarse en la frente de Aguirre, que se agotó todos los goles en los años de preparación, y acá se le fue desviada. España se vio muy hachero en la esquina del campo, el flaco le jugó al valiente, a Félix Cruz le exprimieron el jugo, y de los cobos cumplió con lo que le encargaron. En los seis minutos restantes, Girarte mostró que la garra no conocía de cronómetros, al 22 lo manosearon de las nalgas, este aficionado del Atlante hacía su ruidazo, Zdrakov pateó sin esperanza de nada, y por último Aguirre se vistió de gambetero, solo que Sánchez Márquez no iba a meter otro gol. Harta la gente de no escuchar el silbato, prefirió robarse la vida azteca por un corto ratito, y luego de un último suspiro de vida color rojo, el árbitro le daba la mano a tres guerreros mexicanos, y confirmaba la más importante victoria de todos los tiempos para este fútbol, el estadio azteca se unió a una sola voz, para contar uno, dos, tres, y gritar al unísono la porra más mexicana de todas, hasta en tres ocasiones. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Los aplausos querían ser infinitos, y extenderse por toda la eternidad, arrastrarse de década en década, y transformarse en más glorias, en éxitos, en triunfos, en trofeos, en campeonatos, en reconocimientos por todos aquellos lugares donde rodar un balón. No obstante, la vida se pondría ese venenoso guante que tanto le gusta portar, y nos daría una cachetada muy dolorosa de realidad, que no solo impactó en 1986, sino que el dolor nos ha durado larguísimos 36 años más. Por supuesto que los festejos multitudinarios no se hicieron esperar en todas las ciudades de este país, resaltando lo de la capital, en donde otra vez explotó la fiebre, y aparte de los festejos en el Ángel de la Independencia, se volvieron a sumar cientos de detenidos, decenas de heridos, y algunos muertos no registrados en las fuentes consultadas, pero sí en el relato español del partido siguiente. Y por cierto que Negrete se atrevió a declarar que había clavado mejores goles que esa tijera, destacando sus famosos tiros libres, pero sobre todo aquella chilena de la que te contaba en el capítulo anterior. Confirmada la espectacular y muy sorprendente calificación mexicana, tocaba encontrar a los otros mejores siete países del mundo, que nos acompañarían en cuartos de final. La Ursa y Bélgica jugaron el mismo día en León, a las 4 de la tarde. Extraordinario resultó ser el choque. Vestidos de blanco, los soviéticos se fueron encima desde el principio, errando algunas oportunidades, pero metiendo el primero al minuto 27, con un bombazo inapelable de Igor Belanov, que dejó parado a Jan Maripaf. Los diablos se encendieron buscando venganza, atacando a punta de tiros de media distancia, desde todos los puntos que rodeaban el área, pero encontrando el empate hasta que la saga rival hizo agua, y Shifo la adormeció en la red. Sin embargo, ese juego tenía tatuado el apellido de Belanov, que entró por derecha, y con esa pierna retomó la ventaja. Siete minutos más tarde, su defensa olvidó que estaba jugando el Mundial del 86, y se entregó a la policía de Bélgica, que mandó a su agente Kulemans a igualar una vez más. Jan Maripaf le agradeció a sus dioses por colocar en su lugar el travesaño, y luego de que su colega Rinat de Sayer tapara en primer palo, el colegiado sueco indicó que se jugaría en otros 15 minutos. Fueron los soviéticos los primeros en aproximarse con serio peligro, pero los belgas anotaron de nuevo, ahora con la cabeza cruzada de Stefan de Mol. En el segundo tiempo extra, la peor defensiva del universo dejó que Nico Klasen observara, midiera y reventara en dirección al arco, poniendo el 4-2 casi definitivo. Todavía un minutito después, se marcó un penal a favor de la URSS, y Belanov confirmó el triplete número 39 de la historia de los Mundiales. No le sirvió más que para el récord, y para hacerse con el balón de oro al mejor jugador europeo del 86. Pero su país quedaba eliminado en un partido magnífico, de lo mejor de ese mes de fútbol. La décima y última victoria consecutiva de Brasil en el dos veces mundialista Estadio Jalisco fue bastante sencilla de alcanzar. Polonia dejó regado ese mediodía a lo último que le quedaba del recuerdo de los años 70, cayendo 4-0 con goles de Sócrates, Yoshimar, Edinho y Careca. En el Cuauhtémoc se vivió la reedición de la final del Mundial de 1930, esa donde Uruguay consiguió su primera corona al vencer a la Argentina. 56 años de diferencia eran muchos en cuanto a la evolución de sus fútbols, quedando patente al final del reglamentario. Los octavos fueron la única fase en la que Diego Maradona no participó en el gol de su equipo, ya sea con asistencia o anotado por él mismo. Pero el de Pasculli les dio la victoria, y a él la oportunidad de convertirse en leyenda en los cuartos de final. Uno de los emparejamientos más esperados fue el del último campeón del mundo contra el último campeón europeo. Los italianos seguían confiando en su juego defensivo y matador, mientras que los franceses conquistaron su continente, basados en la magia de Michel Platini y con un fútbol colectivo hermoso. La belleza se impuso a la cuadratura, y con uno de Legois por encima de Giovanni Galli, además de otro de Stoipra en el segundo tiempo, Francia dejó rendida a Italia. En el frente de Monterrey, Marruecos intentó continuar su cuento de hadas, y vaya que escribieron muchas páginas, 89 para ser exactos, ya que fue a 60 segundos del final cuando Lothar Mataus, en su segundo mundial, les hizo el gol que acabó con la aventura africana. Gran participación, de cualquier modo. Por cierto que Bora Milutinovic estuvo presente en el universitario, levantando una intensa ovación del público regio, por ahí del minuto 15. Además de que durante todo el partido el grito de abuelo a abuelo se hizo escuchar. El que se jugó en el Azteca tuvo como protagonistas a Inglaterra y Paraguay. No hubo mucho de parte de los sudamericanos, pero los campeones del 66 se presentaron con su goleador Lineker de frente, y su doblete, más el de Wersley, estuvieron sobrados para avanzar a los cuartos de final. Para cerrar la fase de octavos, la confiada y compacta Dinamarca se trasladaba desde Neza hasta Querétaro, para toparse con la España de Butragueño. Nunca mejor dicho. Y es que el buitre se vistió de frac, consiguiendo 1, 2, 3 y 4 goles. Esa faena solo la habían conseguido Willy Mosky en el 38, Ademir en el 50, Coxis en el 54, Fontaine en el 58 y Eusebio en el 66. Solo un hombre lo superaría a todos, pero eso te lo cuento en un par de episodios. Por cierto que pudo hacer 5, pero el penal del minuto 68 se lo regaló a Goico Echea, con lo que el marcador finalizó 5 a 1. Paliza de terror sobre Dinamarca. Unas horas antes del quinto partido para México, se llevó a cabo el encuentro entre Brasil y Francia. La verdeamarela ya jugaba de local, ante los 65.000 espectadores tapatíos que portaban la casaca del tricampeón con apropiado orgullo. Con la fuerza vital de las gradas y el renacimiento del Yogo Bonito, Careca intercambió el 0 por el 1 a los 17 minutos. No obstante, el genio platiní se aprovechó del desvío defensor para toquetear hacia el fondo el gol del empate. Por ahí del 74, Joel Batza balanzó directo a los tobillos de Branco, que celebró la marcación del penal, como si ya se hubiera notado. El menos pensado de los futbolistas brasileños fue el que falló desde los 11 pasos. Con ese pesadísimo número 10 en la espalda, Zico tomó poquísima distancia y se equivocó al cobrar con la derecha, tanto que hasta Platiní lo consoló. Nada más ocurrió antes ni después del 90, por lo que el primer semifinalista del torneo se definió desde la tanda de penales, igual que ocurriría unas horas después en Monterrey. Como si fuera poco que un monstruo cobrara mal su penal, el doctor Sócrates se equivocó también, aunque nadie le puede restar crédito a Batz. Tres amarillos y tres azules anotaron para los suyos, hasta que el otro dorsal 10 sobre el césped la quiso ensartar en el ancla y terminó por mandarla a cenar a una torta ahogada. Sin embargo, el poste le quiso dar viada y le rebotó el balón a Carlos Roberto. Justo antes de que Luis Fernández anotara el último y definitorio penal, Francia llegaba así a la antesala por el título, a la espera de alemanes o mexicanos. En los días previos al esperado encuentro, múltiples declaraciones se dieron a la luz. Para empezar, Franz Beckenbauer, técnico alemán, colocaba como favorito a México, además de exigir que recortaran el pasto en el universitario. Para su partido contra el anfitrión, Alemania Federal vivía en horas muy, pero muy bajas. Durante toda su estancia en nuestro país, los teutones sufrieron constantes disputas internas por el liderazgo sobre la cancha. Su hombre más importante, Karl-Heinz Rummenigge, estuvo tocado durante todo el torneo. Y Litvarski, ese carnicero que quiso romper a Hugo, no era considerado por el Kaiser, con todo y que era de sus mejores opciones. Como último dato, se dio a conocer que en la concentración germana se consumían cerca de 120 litros diarios de champán, algo que no parecía pesarles física ni anímicamente, pues se veían enteros. No obstante, los medios de comunicación de su país los traían de encargo, e incluso se alegraron de que el juego contra Marruecos no se fuera a tiempo extra, así no tendrían que fumarse otros 30 minutos de mal fútbol. Respecto a la sede, hoy en día es muy común escuchar a la vieja guardia quejarse sobre la salida del estadio Azteca. Según cuentan, esto se debió a la poca confianza en el equipo anfitrión para avanzar en primer lugar, pues el camino del segundo puesto fue siempre en el Coloso de Santa Úrsula. Este razonamiento es incomprobable, ya que solo los que tomaron las decisiones podrían corroborarlo, y tristemente hoy están muertos. No obstante, en esos días ni un solo miembro de la selección se declaró preocupado por viajar a Monterrey, e incluso Bora se dijo feliz, recordando que su primer partido en el 83 también se disputó en tierras norteñas. Sea como fuere, si el tri quería hacer historia, podía lograrlo en cualquier campo donde las medidas de la portería fueran iguales para las dos selecciones. Con todo a favor, la capital de Nuevo León se vistió tricolor en las gradas del universitario, y también en la cancha, donde el equipo reutilizaba camiseta verde, short blanco y calcetas rojas. Ni un solo reproche se podía emitir sobre las 41.700 personas que atiburraron hasta las lámparas el inmueble de los Tigres, que veían repetir la misma alineación del partido anterior, misma que dejaba afuera otra vez a Luis Flores. El árbitro era de nacionalidad colombiana, y se llamaba Jesús Díaz Palacios, otra relativa ventaja para los nuestros, que hablaban la misma lengua. Su silbatazo de arranque esta vez fue a las 4 de la tarde, con un cielo mucho más cerrado que en la capital, ya que había estado lloviendo durante toda la semana. El terreno lo evidenciaba, con grandes parches de pasto crecido, que no fue rasurado como se solicitó. En definitiva, este no iba a ser un partido tan bello como el Francia-Brasil, pero sí demostraría todas las férreas cualidades de los corriosos mexicanos. Imposible era, claro está, competir en el choque, pues los de blanco se veían absolutamente más trabajados físicamente, con un cuerpo más parecido al de los futbolistas de nuestros días, que al de los animosos, pero en clenques verdes del 86. Alemania quiso imponer el toque en la media, hasta que empezaron a sentir la pierna fuerte, y el buen posicionamiento. La primera combinación nuestra inició en el pecho de Hugo, pasó por Boy y finalizó en el regazo de Schumacher, en la contra Larios hizo malabares, pero se sostuvo en pie. Norbert Deder sintió la férrea marcación doble, antes de que Karl-Heinz Forster se fuera directo al infierno, por tremendísima llegada de Carlos Muñoz, y Lothar Mataos cayera por la de Rafael Amador. Un buen momento para recordar al defensa de los Pumas, que perdiera la vida hace cuatro años por culpa del desgraciado Cáncer. Que descanse en paz. El mismo fauleado cobró, pero tras el rebote el portero recogió, México estaba jugando a una intensidad extraordinaria, justo lo que se necesitaba para esta fase del Mundial. Entrega, sudor, desgaste. Con los huevos bien puestos, en pocas palabras. El veterano Rummenigge también quiso enseñar los tachos, pero le salió mal. Desafortunadamente en la contra, Aguirre no conectó la volea, y después Amador hizo enojar a Lothar, que enseñaba las heridas al central. Hugo recibió por izquierda e intentó driblar, solo que hizo dos de más y la perdió. A Tomás lo enviaron al suelo, y él mismo cobró, poniendo a prueba las muñecas de Schumacher, previo al intento del desdoble alemán, que acabó en nada. Nuestro número 9 retornaba a la soledad del ataque, por lo que no le quedaba mucho más que hacer faltas, mientras el balón se le hacía vacío. En una de esas, Boy robó la puerta, y se dio perfecto para Sánchez Márquez, quien por no querer ser egoísta, intentó devolver, y todo murió ahí, aunque se anduró por uno inexistente y fuera de lugar. El tria entendía que ninguna bola se daba por perdida, mientras la Magsat solo sabía cometer faltas en todas partes del campo, solo que Negrete desperdició esta que ves. La primera amonestación fue para Javier Aguirre, a pesar de que era su primera, y ya se habían visto otras de más peso. Intentó discutir con el colombiano, que no escuchó de razones, y continuó el juego. Este momento sería crucial para el desenlace. Tampoco con las manos, los blancos con negro lograban interrumpir la calma de Larios, y Andreas Breme demostró el apestoso momento de la bicampeona del mundo. Cuando Thomas Berthold, el mejor de ellos, ganó por velocidad a Félix Cruz, el lagunero prendió el turbo y logró rescatar. Por fin la visita ganó una por aire, quemando por encima. En la siguiente los de pantaloncillo blanco robaron abajo, pero nunca aprendieron a desplegarse a toda máquina, y terminaron regresando. Fue Kirarte el que finalizó la jugada, con un terrible disparo. A continuación, Klaus Aloff sintió la caricia del sheriff, y en la caída lo pateó hasta dos veces, lo que le provocó la amarilla. Pero también al número 3 mexicano, quien respondió la agresión, allí requiso dialogar otra vez, y otra vez lo ignoraron. El flaco quería salir a tomar la bola, pero su defensor se la arrebató. Ni latinoamericanos ni europeos tenían claras las ideas, aunque los golpecitos y empujones estaban a la orden del día, y el nazareno se dedicaba nomás a castigar. Por cierto que la cancha estaba sumamente sucia, llena de papelitos, bolsas de plástico, y varias mugres más, que empañaban tan bello escenario. Alrededor del minuto 30, el capitán número 10 prendió el sprint, pero a la hora de recortar sufrió una lesión en la pierna izquierda, que nos privó de su toque y su pausa para siempre en selección mexicana. El jefe Boy se marchó de la peor forma de su única Copa del Orde, en camilla y sin gloria. Su extravagante personalidad nos iluminó los ojos otros 36 años, poquito como futbolista, pero mucho más como comentarista y entrenador. Con gran desolación para los que le vimos en los banquillos desde que éramos niños, nos enteramos que perdía la vida el pasado 8 de marzo de 2022, por culpa de una enfermedad sorpresiva. Boy es el último de los tres miembros de esta plantilla que han fallecido. Si deseas conocer a detalle su carrera como jugador y como técnico, te dejaré un par de enlaces en la descripción. A pesar de quedarse sin su líder moral, el equipo azteca continuó al mismo nivel de efectividad defensiva y desacierto ofensivo, pero en general mejor que los alemanes, que quizá extrañaban esas generosas burbujas del champán. Otra vez Kirarte pataleó con Rumenigui, Lario se atoró entre tres hombres. La afición regia ejecutaba su grito de guerra. De los cobos trompicó a Eder con la anuencia del de negro, y a Hugo le marcaron una falta que nunca cometió, molestando muchísimo a Bora, que se comió el regaño de Díaz y mejor se fue a sentar y tomarle a quién sabe qué. Entonces Alemania sacó del fondo de su cera esa poderosa maquinaria de fútbol para entrar al rectángulo en solo tres toques. Alox despedazó la pelota a muy pocos metros de las manos de Pablo Lario Siguazaki, quien las levantó, y con una chispa concedida a muy pocos, expulsó la bomba nuclear que le hicieron llegar. De inmediato salió con el puño cerrado y se llevó al mismo rival, pero poco le importó. Siguió en el juego y le dio el tiempo de rescatar una en reversa, a penitas sobre la raya. Franz Beckenbauer salió bramando en germánico en lo que el bigotón se paseaba por su área, como quien juega a la reta y no como el genio de guantes que fue, ese que nos regresó la fe en la portería mexicana. España sonreía por la marcación del abanderado unos segundos antes de que el de la ocarina pitara y con ello finalizar al partido, no sin antes Aguirre fuera a decirle algo al oído. El medio tiempo se engalanó con la vista lejana del cerro de la silla, esta mujer que se fabricó un vestido con el ávaro patrio, otra bandera no tan gigantesca como la muy mencionada, el dedo gigante, que hoy debe costar una fortuna, la algararía en alguno de los costados, y esta iluminada nube, que ustedes me concederán, tenía forma de regiomontano sombrero. También se captó al Kaiser campeón en 1974, con un porte casi tan elegante como en sus días de jugador, al lado de Karl Heinz, retirado dos años después. Los primeros minutos de la segunda mitad no variaron en gran medida, más allá de este fildeo casi fallido de Larios, y el leve empujón que el del Real Madrid quiso vender como penal. Alemania ganó un tiro libre que Alof zamagó y luego regaló. Matthaus finalizó la jugada con este petardo. Los pocos kilos de Negrete sufrieron con los muchos del todocampista número 8, pero Quirarte no se desquitó con un cabezazo bien dirigido. Patadas, empujones y por poco un tirabuzón en la banda derecha nuestra. Pases fallidos en la izquierda y marcaciones absurdas del colombiano, eran las escenas que veían los cada vez más nerviosos asistentes. Algo de claridad llegó cuando Sánchez ganó una falta en las afueras del área. Servín hacía como que organizaba algo en la barrera, y luego se incrustó sigiloso en la esquina, pero lateral derecho se ofuscó y disparó a Guado, cuando tenía tres hombres entrando plenos. Alof smidió a Quirarte y le metió un codazo sutil, por lo que el del rebaño se lo contó en secreto al colegiado, y este tomó nota. Dietmar Jacobs hizo la primera en el nuevo conteo. El sheriff cortó bien, Amador la hizo mejor, y Negrete por nota, pero el vasco lo echó todo a perder. La segunda, tercera y cuarta, que apuntaba mentalmente Don Chucho, fueron seguidas y Hugo las resintió. La quinta se la marcaron a Eder sobre el zurdo 22. Cuando la bola le pertenecía casi toda al elenco de Bora, Fernando jaloneó a Bertholdt, que le lanzó dos puñetazos llenos de rabia mientras caía. Hasta ahí llegó la cuenta. Cinco faltas seguidas fueron suficientes para convertirse en roja. Alemania se quedaba con 10 hombres, lo que le daba a México la mejor, y de hecho la única oportunidad de toda su historia para llegar al sexto partido. Quedaba media hora por delante, su energía era más, y aparte tenían de su lado al jugador número 12, que cantaba y cantaba con todas sus fuerzas. No obstante, hemos aprendido a estas alturas del juego que lo del tricolor no es llegar lejos. A nuestro fútbol le faltaron, y le siguen faltando las capacidades necesarias para aprovechar la agonía del rival, para dar el golpe certero que les mate en el campo, y nos dé a nosotros el boleto a la tierra prometida. Simplemente no lo sabemos hacer. El de la fantástica volea tuvo la primera aproximación, pero Schumacher manoteó para escupir. De inmediato, Bellivor activó su carta de trampa, dándole entrada al abuelo Cruz en lugar de Amador. El hijo pródigo de Monterrey pisaba el campo de su máximo rival, pero era ovacionado por el estadio completo. En ese tiro de esquina, los rebotes se sucedieron uno tras otro, hasta que el balón le llegó a Francisco Javier, que giró y de zurda hizo el gol. El árbitro colombiano ya había pitado, pero ¿qué pitó? Algunos dicen que era fuera de lugar, algo imposible, porque Briegel estaba tirado. Y esa es la versión del Nazareno, que siempre ha defendido que primero hubo falta de Raúl Servín. Por ende, no podemos hablar de gol anulado, pues la jugada terminó unos cuantos instantes atrás. Sea como fuere, esa decisión incendió el ánimo mexicano, que no cesó un solo segundo de luchar. En lo que Alemania no paró de errar todo lo que estaba en sus pies, y seguía con las faltas de norte a sur. Con fuerza de piernas, Negrete robó la pelota, pero el centro fue elevado, y el de azul se la quedó, antes de la venganza del ahora amonestado Carlos de los Jogos. Eder ya se andaba colando, pero otra vez la saga defendió correctamente, previo a la lucha grecorromana de Quirarte con Dieter Honz. Hugo corrió por el lado derecho, derribado cerca del final, aunque solo le otorgaron un tiro de esquina, pero bien pudo ser algo más. De inmediato llegó la segunda más clara, con el bonito centro de Negrete que inició la jugada, pero Javier Aguirre ya estaba seco de gol, y le arrebató la chance al niño de oro. Hugo quiso trazar en corto, pero le cortaron. De los Cobos penetró por la derecha con extremo peligro, solo que el señor Schumacher nos volvió a agüitar. La encerrada Alemania intentaba responder, con una que otra vana descolgada, pero el ritmo de juego le pertenecía a los dueños de casa. Servín se desquitó de un empujón, con plancha a Briegel, lo que le acarrió la amarilla. El abuelo bailoteó y mareó a Forster, pero el dos veces mundialista se logró recuperar. El cuadro teutón ya estaba agotado, y no podía incrustarse en trinchera contraria, bajando de masa cuanto azteca se le pusiera en frente. De la amarilla de Mataus nació la más peligrosa de todas, en la que Muñoz entró exquisito al abandonado Javier Aguirre. El de ascendencia española remató extraordinario, perfecto, pero en la línea se apareció un tal Harald Schumacher, que a dos manos ahorcó la gran opción de los nuestros. Un siglo después volvieron a encuadrar a Larios, y luego al estadio, cuando todavía existía mucha fe de salir adelante. Hugo hizo una minifalta en ataque, y Aguirre le rogó a su amigo de antaño, echándole otra piedrita a su buche. Cuando parecía que el sheriff ya no tenía restos, se levantó enseguida y salvó exactamente al cambio de minuto, que ya era el último, por lo que no tardó en llegar la señal del final. Los tiempos extra dijeron hola, 30 minutos más de fútbol, que querían ser de emociones, pero se quedaron en nada. Boy le daba cariños a Cruz, en lo que Alemania se ponía trapos mojados en las sacadoradas piernas. España sonreía juvenil, Larios tomaba agua fresca, y luego se juntaba con el jefe, en una imagen que ahora es sumamente nostálgica. Masaje por aquí, airecito por allá, indicaciones, estiramientos, y más explicaciones, antecedieron a lo último que ha jugado México, en sus mundiales caseros. Antes del saque, Sánchez avisó que por favor le pusieran una, y luego luego se fueron al frente. El mismo Hugo exigió otro penal no concedido, para luego recentrar de Taquito, aunque nadie le supo ayudar. El inédito Félix Magatz le pegó repilante, al abuelo le marcaron una falta absolutamente imaginaria, que provocó otro reclamo del Vasco, y a Servín otra más, aunque ahora fue el ex de los Pumas el que se encartonó, por no estar de acuerdo. Por cierto que si el tri hubiera avanzado, Hugo se habría perdido de la semifinal, pues a partir de esa fase una amarilla era igual a un partido de suspensión. El de uniforme amarillo la tocó una vez más en la salida, y aunque Alemania quería impresionar, su precisión se quedó en el hotel, a Sánchez lo derrumbaron como castillo de naipes, y así llegó su final. El trajín de la temporada, las intensas y constantes faltas rivales, sumadas a la falta de Litvarski en Europa, y la alta entrega física, le acabaron las piernas. Simplemente ya no daba para más. Miguelito ganó en la entrada del área, pero la esférica nunca le llegó a su 9. A continuación, la numeración se emparejó. Mataus no solo le empataría el récord a Carvajal dos mundiales después, sino que sería el culpable de la roja de Aguirre, que quiso cortar y su caballazo lo mandó directo a los vestidores. A partir de ese momento, México recordó que en el papel era inferior, y decidió actuar como tal, echándose para atrás sin su hombre más fuerte, y con un hugo anulado, sin cambios disponibles. En un córner Larios, por poco arruina su buena actuación, salvado por una extraordinaria barrida, para luego ver a Schumacher atender de los calambres al delantero nacional en su media luna. Mientras el genio definidor se fue a que le dieran masaje infinito, Girarte se quedó a unos milímetros a hacer autogol, y así terminó el primer tiempo extra. En el segundo México jugó con nueve hombres, igual que sucediera en el último partido de Suecia 1958, de esa vez donde Jaime Belmonte nos dio la primera de poquísimas glorias. Premio caló al arquero de Cruz Azul, y en el fondo se vio el rendido Sánchez, que pasó muchísimos minutos siendo atendido. Alemania olió la sangre y se fue encima con más ganas que fútbol, pero nuestra línea defensiva demostró que fue lo mejor del tri en 1986. Es en verdad triste de ver al macho abatido en el fondo, sin esperanzas de volver a luchar, pero al mismo tiempo es emocionante repasar la gallardía, con la que los cuatro de abajo peleaban con todas sus fuerzas para mantener el empate. Fernando Girarte, el zaguero que tanto nos dio en esta copa, se lesionaba a la ingle al mismo tiempo que Hugo Sánchez entraba cojeando al campo del universitario. Las piezas más importantes estaban en el punto máximo de sus posibilidades deportivas. Mora y Mejía Varón pedían dos líneas de cinco, la Mannschaft disparaba por disparar, los aztecas no pasaban de la línea de en medio, Manolo ya ni veía de frente el partido, el hachero de Hugo entraba al juego y el abuelo le recibía con empujón a las vallas. Nada más ocurrió, las igualadas fuerzas se cancelaron una con otra y la tarde noche en Neoleonesa se le daba silenciosa testigo de la eliminación tricolor desde el punto penal. No mucho te puedo narrar de esta tanda definitoria, porque tú ya sabes qué es lo que pasa y por más palabras bonitas que yo pueda escribir, la historia se va a mantener igual. Negrete iba a cobrar primero, pero lo regresaron al centro. Entonces Alofs caminó muy tranquilo hacia el área, en donde le esperaba un Pablo Larios, que nunca se destacó como un parador de penales, y es que ni los más grandes pueden ser perfectos. Luego del gol de Klaus le tocó el turno al Manolo del Campo, que demostró que toque sí tenía en ese botín izquierdo, pero fue el único. A continuación le tocó a Breme, quien engañó al portero. Fernando Quirarte, con ese tirón en el músculo, estuvo desconfiado desde que tomó la pelota y su tibio disparo lo demostró. No tengo ni una sola palabra de reproche para el mejor mexicano de este mundial. Lothar Matao se esquinó y suspiró porque a penitas pudo esquivar a Larios, lo más cerca que estuvo de parar uno. Raúl Servín también cumplió con una buena copa, pero en el momento más importante entregó un toque de risa al atajador de penales, que ya había brillado en España 82. Fue el mismo que hizo pedazos a Hugo, el que se puso la capucha de verdugo nacional y batió al arquero de la selva con un zapatazo imposible, inapelable. 4 a 1 lo ganaba Alemania Federal. El desempate final, México quedaba eliminado en cuartos de final por segunda vez en su historia, aunque este era el quinto partido. Esa asquerosa combinación de dos palabras que nos tiene agobiados, asqueados, irritados, encabronados. Esa perra fase a la que no hemos podido volver y por ende no hemos podido superar. Ese hoyo negro en el que llevamos atorados 36 largos años. Quisiera llenarte de esperanza y decirte que esto va a cambiar en Qatar, que tendremos una actuación espectacular e inédita. Pero es que no puedo mentirte, me encantaría engañarme a mí mismo también, pero es que no hay forma posible. Deseo fervientemente que algún día en el futuro, cercano o lejano, alguien pueda venir a decirme, Eder, qué equivocado que estabas. México terminaba invicto su segundo mundial en el sexto lugar de la tabla, igualándolo alcanzado en 1970, aunque ahora con un 80% de productividad, por encima del 57% de Alemania, que eventualmente sería el subcampeón. Los números eran favorables, estaban listos para ser el punto más alto en nuestra historia, pero los malditos penales se atravesaron en el camino. El pueblo mexicano tuvo un día entero para tragarse el dolor de la eliminación, enjugarse las lágrimas y sorberse los mocos antes de que se reiniciaran los cuartos. Al menos pudieron disfrutar de uno de los partidos más importantes, emocionantes, impactantes, épicos y memorables de todos los tiempos pasados, presentes y futuros de este deporte. Argentina e Inglaterra se veían las caras en un encuentro de fútbol que traía consigo un delicadísimo trasfondo, pues tan solo cuatro años atrás había estallado la Guerra de las Malvinas y enfrentó a los dos países por una porción de tierra que ambos reclamaban como suya. Casi mil soldados de las dos nacionalidades fallecidos en combate, unos dos mil heridos y poco más de once mil prisioneros de guerra fueron el resultado de otra de esas situaciones incomprensibles que la humanidad ha tenido que atestiguar. A la guerra que Inglaterra ganó, entre todas las comillas que la guerra implica, se le sumó el recuerdo del Mundial del 66 cuando el capitán argentino Antonio Ubaldo Ratín se fue expulsado y estrujó la bandera del Reino Unido. Pero por si fuera poco, la absurda pelea entre latinos y anglosajones se trasladó a las tribunas, en donde los hooligans ingleses, embriagados de cerveza y con sus cuerpos blancos tostados por el sol mexicano, se enfrentaron a los intensos y apasionados barrabrabas argentinos que podían entregar la vida a cambio de un trapo de la afición enemiga. Desde Argentina viajaron 28 barras de Boca Juniors, 12 de Estudiantes de la Plata, 7 de Chacarita y varias más que hinchaban por otros clubes. Toda esta gente estaba patrocinada por dirigentes deportivos, políticos y sindicalistas, por supuesto. El líder de la mayoría se llamaba José Barrita, pero le conocían como el abuelo. Los ingleses habían hecho su base en Monterrey, destrozando negocios del centro luego del partido contra Marruecos, pero en la Ciudad de México se encontrarían con los argentinos. Estaban reforzados por un grupo de 50 escoceses, aficionados del Celtic. La primera batalla ocurrió en Paseo de la Reforma, horas antes del juego. Los barristas estaban ansiosos por afanar los trapos británicos y con el ángel de la independencia como testigo pudieron lograrlo. Ya en el escenario de juego, adentro y afuera, las peleas continuaron de forma salvaje, pues los sudamericanos consideraban una especie de honor patriótico el destruirle la cara a otro grupo de inadaptados. Lo de 1986 le enseñó a los barristas argentinos que debían y sobre todo podían hacer lo que quisieran dentro de las canchas. 36 años después, estos grupos que utilizan la violencia como forma de manifestación son uno de los virus más infecciosos del mundo fútbol. Rodeados por este tremendo contexto, los 22 futbolistas saltaron a la ya de por sí legendaria cancha del Estadio Azteca, que incrementó su legado a niveles que ningún inmueble, ni el mismísimo Maracaná, ni el renovado Wembley, podrán nunca alcanzar. Por cierto, que el uniforme azul que utilizó la Argentina esa tarde era improvisado. Luego del juego contra Uruguay acabaron cansados porque era de una tela muy pesada, además de que intercambiaron varias con sus rivales. Bilardo, tan detallista como pocos, envió a uno de sus empleados a conseguir camisetas más delgadas y livianas. Héctor Miguel Celada, portero de la América y tercer arquero de su selección, lo mandó directo a Tepito y ahí consiguieron unas de la marca Lecoque Sportif, aunque seguramente eran piratas. Una vez seleccionadas y aprobadas por Maradona, trabajadoras de las águilas se encargaron de coser números de fútbol americano en las espaldas de los jerseys, esos que utilizaron los jugadores argentinos en el partido más importante de toda su historia. Las fricciones no tardaron en llegar, pero tampoco la magia de la maravillosa pierna izquierda del Diego. Shilton sufrió el primer globito que vino del rebote, aunque Neri Pompido se quedó a un pelo de romper la leyenda. El chaparro zurdo traía locos a los rivales que lo acribillaban por aquí y por allá, además de generar cero en el área color azul, en lo que Valdano y Maradona se encontraban como los socios perfectos. Al 31, el número 10 quiso hacer su clásica arrastrada, aunque acabó en taciada y luego en retocada, que para disgusto del arte plástico se fue hacia afuera. Protagonista de su propia película, Diego Armando arrancó el estorboso banderín y luego se sonrió con el abanderado Tico, quien lo obligó a recomponer el casi inútil accesorio. Se aproximaba al entretiempo sin goles para cantar, ya que los dioses del fútbol sabían que esa tarde la hechicería debía ser reservada para la segunda mitad. Cinco minutos corrieron para el primero de dos hitos. Maradona condujo por el centro y a trompicones tocó para Valdano, que no controló, pero Steve Hodge le cedió la asistencia involuntaria, con una niveza que solo el barrio llegó Armando Maradona saltó y con la mano empujó el balón por encima de Schilton. No tengo yo que contarte que este gol fue bautizado como la mano de Dios por el mismo anotador, pues es por de más conocida esa infinita conexión que el Cebollita tenía con los creadores del fútbol. Algunos piensan y claman airados que fue trampa y están en lo cierto. No obstante, el coraje por la jugada antifútbol se lo pueden tragar, ya que los artistas del deporte saben perfectamente cómo voltear las emociones de arriba abajo. Maradona cerró todas las bocas de su presente y del futuro unos pocos minutos después. No me atrevo siquiera a intentar relatar la jugada, pues el señorón Víctor Hugo Morales a sus 39 años la narró de una manera tan exquisita que hace rebotar el corazón. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y deja el tentar y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 Ben Figure More than ERIKA Y loose tabiño e Priila lo老o que esate Pute y lo sudah y todo el fútbol Después de este gol que hizo resonar todas las galaxias, de poco importaron las llegadas inglesas que tapó Pumbido. Incluso su gol, que llegó a 9 del final, pero que no pudo opacar en lo más mínimo la actuación del Diego. Por cierto que Agar y Lineker ese gol le alcanzó para sumar 6 y ganar el título de goleo individual. Al terminar las incidencias fue el mismo Steve Hodge el que se hizo de la camiseta con ese imprevisto escudo, color y significado, misma que guardó por 16 años sin lavar ni vender, hasta que finalmente la donó al Museo de Preston y luego se mudó al National Football Museum. Ahí sigue expuesto ese trozo de tela, historia pura traída de Tepito e inmortalizada con el sudor de Lanús. En la ciudad del Camote se disputó el último de los cuartos de final, y la misma Bélgica, que no supo cómo abrir a nuestra defensa, volvió a dar otro paso gigantesco. Rompieron primero la red con la palomita de Kulemans recién pasada la media hora. España se andaba despidiendo de suelo mexicano, pero con un último grito de aliento, Juan Antonio Señor Gómez apateó con furia roja y abateó a Jean-Marie. Nada ocurrió en el tiempo extra, y el cuarto semifinalista tuvo que definirse en penales. La tercera y última tanda de México 86, 10 tiradores se pararon de frente al pato de feria, de los que 9 apuntaron y se ganaron su respectivo peluche. El único errático se llama Eloy Olaya, que disparó casi al centro y Paf lo agradeció, por lo que el entonces futbolista del Real Sporting de Gijón hoy tiene que combinar su profesión de comentarista, con la pena de haber dejado sin mundial a una de las mejores Españas de todos los tiempos. Llegamos así a la ronda en la que el anfitrión ya no estaba más. Los mejores cuatro países del mundo fútbol se enfrentaban entre sí para elegir al ganador. La primera llave es a la que pudo llegar el cuadro de Bora si hubiera cobrado bien sus penales y habría enfrentado a la Francia de Platini. Como eso no sucedió, Alemania Federal se trasladó de Monterrey a Guadalajara y con relativa y pasmosa facilidad se hicieron el resultado a favor. Cobraron primero un tiro libre por derecha que se le escapó de las manos a Bats, por lo que Andreas Bremes sumaba el tercero de los ocho goles que anotaría para su país, pero la que verdaderamente aniquiló a Lebleu vino con fuego amigo. Harald Schumacher se lanzó a heroico para atajarla del mago enemigo, dejándose la servidita a Maxime Bossis, que falló la más clara de esa copa. Un error brutal que se pagó con creces. Todavía en el segundo tiempo Schumacher se tuvo que exigir un par de veces, pero los teutones hallaron el ataúd francés en una llegada solitaria de Boller a 89, en la que Bats salió porque no le quedaba de otra, y así se cerró el marcador. La semi que se jugó en el DF estaba sentenciada desde antes de comenzar, pues Diego Armando Maradona estaba claro de que tenía que llegar a la final del Mundial, frustrado por no ser convocado al 78 y amargado por la rudeza que lo eliminó del 82. Fue por ello que el 1986 lo hizo suyo con otros dos goles, claramente no tan fantásticos como los de días atrás, pero sí tan definitorios como el albiceleste requería. Aunque bueno, si el segundo contra Inglaterra no existiese, el 2-0 contra Bélgica podría sustituirlo como pieza de museo. ¡Quiero abrazarte! ¡Quiero decirte, grande Diego! ¡El único Armando Maradona! ¡Otra vez entró tirando a gente con el fin que arrastraba marca por la derecha! ¡Dejo el central enfrentó al arquero y se la tocó por el gozado! Aquí se observó la última participación de Antonio R. Márquez, el colegiado azteca que pitó por primera vez una semifinal del Mundial, récord igualado hasta 20 años después. Por cierto que vamos a recordar al señor R. Márquez en el próximo episodio. Resulta que pitó este Mundial siendo un gran cachirul. Francia jugó el partido por el tercer lugar sin la presencia de Michel Platini, que declaró después que esos juegos son para los jóvenes. Sin su máxima estrella, los franceses vencieron 4 goles a 2 a Bélgica, que quién sabe cuánto se merecía llegar tan lejos. En 1987, con solo 32 años, el crack número 10 anunciaba su retiro de las canchas, dejando un legado futbolístico maravilloso, pero que acabó mancillado un par de décadas más tarde, los abundantes escándalos de corrupción, como presidente de la UEFA. Dos veces se habían enfrentado Alemania y Argentina en Mundiales, la primera en 1958 en Suecia, con victoria de 3 a 1 de los europeos. La segunda ocurrió 8 años después en Inglaterra, pero el resultado fue de un espantoso 0 por 0. Luego del 86 se volvieron a topar 4 veces con recuerdos bastante negativos para los argentinos, pero el recuerdo de lo ocurrido el mediodía del 29 de junio de 1986 puede permitirles otras 100 derrotas, sin que Mermen dio un poco su orgullo. El crecido césped y el cenital astro mayor entorpecieron apenas el buen fútbol, que se decantaba mayoritariamente en el ataque azul con blanco. Alemania, que portaba esa radiante camiseta verde, apostaba más a la fuerza, y el Diego no se aguantó las ganas de hablar de conchas y de hermanas, ganándose la amarilla apenas al 18. Intentó responder con firuletes, ganando un tiro libre. Extraordinario, pues de ahí emergió la desastrosa salida de Schumacher y el cabezazo de Braun, ese futbolista que no tenía equipo, pero al que Bilardo se aferró y colocó en el lugar del lesionado Pasarela. Incluso en esa jugada participó Maradona, pues el Tata se recargó en la espalda del pequeño gigante, para tomar más altura y rematar a placer. Durante el partido se luxaría el hombro, aferrándose a seguir jugando. El Tata Brown murió en 2019 por culpa del Alzheimer a los 62 años, que descanse en paz. Argentina fue mucho más que su rival en toda la primera mitad, pero no logró volver a marcar. Tuvo que ser al regresar de las profundidades del Azteca, cuando Jorge Valdano corrió en diagonal, y el negro Enrique le tocó exacto y preciso, para que el poeta del fútbol toqueteara con gracia a su derecha, para culminar la mejor aventura de su carrera, que duraría exactamente 17 segundos, según sus propias palabras. Valdano y todos los argentinos se sentían ya campeones del mundo, pero se olvidaron que Alemania existe desde que existe el balón, y que desde aquella final del 54 se apoderaron del fútbol, prestándolo de vez en cuando a uno que otro afortunado. Fueron dos pelotas paradas, dos tiros de esquina, dos dobles toques, dos goles alemanes. El primero al 74 con la punteada de nuestro viejo conocido Karl-Heinz Rummenigge, y el segundo al 81 con la frente de Rudy Bull, raboca de jarro. Todo apuntaba a que el destino del trofeo FIFA era la ciudad de Berlín, y que la Argentina se quedaría con su segundo subcampeonato. Pero sobre el campo circulaba un ser humano con disfraz de Dios, ese que vivió una vida repleta de excesos, que se puede juzgar con la mirada del que se siente moralmente incorruptible, del que se santigua cuando ve de lejos los errores ajenos, del que anhela alcanzar horizontes de perfección imposibles. De Maradona se pueden imprimir 100 enciclopedias de cómo no vivir una vida, pero nadie puede saber lo que su cabeza le decía día tras día. Además de toda esa gente que lo acaparó y envenenó, empujándolo a tomar todas sus malas decisiones. Pero de su fútbol, de su arte, de su genio, pocos pueden decir algo. Con una pincelada corta, de muy poca monta para sus estándares, asistió de lejos a Jorge Burruchaga, que no pudo más que correr, correr, correr y anotar el gol. Gol que fue el 3-2 y la culminación de una fantasía escrita, narrada y actuada por el zurdo de un metro con 65 centímetros. Diego Armando Maradona recibía de las manos del rechiflado presidente esa dorada copa, entregándola a los cielos de la que algún día se llamó Tenochtitlán. La abrazó, la besó y se la apoderó para siempre, pues su esencia se mezcló con la del trofeo y nunca más se disolvió. Pero exactamente 12.568 días después, el Diego murió. Se fue por culpa de esas adicciones con las que intentó superar la pérdida de su más grande amor, el fútbol. Murió envuelto por unos pocos malandros, atacado por miles de críticos, amado por millones de fanáticos y recordado eternamente por toda la humanidad. Sea como fuere, descanse en paz. Solo Pelé en 1970 podía nombrarse como el ente que individualmente pudo sacar adelante a su colectividad. Claro que al brasileño y al argentino los rodearon grandes e históricos futbolistas, pero el método que los dos números 10 utilizaron para seducir al balón sobre tierras mexicanas nunca jamás se ha vuelto a observar en un solo ser humano. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido por los últimos 15 años los más grandes genios que han tocado una pelota, alcanzando los dos niveles insospechados al mismo tiempo. Algo que seguramente nunca volveremos a ver tú y yo lo que nos queda de vida. A los dos les debemos eterna admiración y de ninguna manera es comprensible algún tipo de desdén a sus innumerables e inalcanzables logros. Y aunque se han guiado a sus países a dominar sus respectivos continentes, jamás han logrado llevar a su país a conquistar el planeta. Esa gesta solo se ha reservado para dos hombres, de nombre Setzon Arantes y Diego Maradona. Ya veremos si en este 2022 la pulga o el bicho los pueden alcanzar en el Olimpo Reservado a los Dioses, que por ahora solo cuenta con un par de huéspedes. Terminaba entonces la segunda Copa del Mundo que se jugó en México. Al igual que la del 70, la del 86 será rememorada por las fantasías que se vieron sobre el césped de la Azteca, considerado también como uno de los mejores torneos de la historia. Asimismo es un hecho que la selección mexicana nunca ha podido igualar ese sexto lugar que consiguió en sus dos mundiales caseros, quedándonos siempre en la orilla del mentado quinto partido. Con mucha tristeza, la siguiente generación, que debía continuar el buen trabajo en Italia 1990, se perdió de jugar campeonatos consecutivos por culpa de unos cuantos imbéciles que creyeron que podían saltarse las reglas y hacer lo que les diera la gana. Esa, que desde ya te aviso es la más vomitiva de todas, es una historia que te contaré en el próximo episodio de Leyendas. Fútbol mexicano. ¿Piensas que algún día México pueda llegar a las instancias más importantes de un mundial? ¿Por qué crees que el tricolor dirigido por Bora logró alcanzar los cuartos de final? ¿En tu opinión? ¿Quiénes han sido los mejores 5 jugadores de la historia de las Copas del Mundo? Déjamelo saber en tus comentarios. Si llegaste hasta acá, debo agradecerte por darnos tu tiempo a cambio de esta larga investigación, que espero haya cumplido las expectativas. Ojalá que puedas compartir el link de este video en tus grupos de Facebook y WhatsApp, ya que solo así lograremos que más personas conozcan nuestro trabajo. Por supuesto que te invito a suscribirte, ya que entre más nos acerquemos a Qatar 2022, publicaremos más contenido relacionado al máximo torneo, narrándote las más importantes leyendas del fútbol mexicano.